Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Javier López Garay, guichibán, que tenías 12, 13 años. Tú dime por dónde la quieres. No, no, no. Me llamaba Roberto, ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? ¿Ah, soy baterista? No. Tordillota, mi uña y mugre era Arturo Carmona. Padre. Papá. Papá. Ese sí era galán. ¿Arturito es galán? No. Galán el papá. Véndale, haz méritos. Ahora, ¿y qué hacías mientras él trabajaba? La verdad, nada. Nada. Triunfa a Wichibán. Se queda con nosotros y era el cabecilla del grupo. Cabecilla porque sí tenía la cabecilla, güey. Chiquilla, chiquilla. Oye, necesito que vengas a la oficina porque tengo tres contratos. Nunca le he dicho esto a nadie. ¿Qué pasó con Lalo? ¿Eh? Güellito, ¿qué pasó con Lalo? ¿Quién eres tú? Soy Fernando Levanta. Viva Aerobús. La matriarca antojería. Moreno Diesel. Tu solución en autopartes. Chocolate muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Javier López Garay, Wichibán. Todavía. Lo que queda de él. Se te oye la voz de hombre, machín. Todavía la tengo, sí. Gracias, gordo. Qué gusto tenerte aquí. ¿Sabes qué? Te han pedido mucho. O sea, las sugerencias que pone la raza. Invítalos a los que quedan vivos de Wichibán. Pues, como los perritos de los siete que tenía, ya nomás quedamos dos. Y el otro, pues, casi, casi no sale de su casa. Está encerrado, polo. Entonces, este. ¿Sí con los tacos? No, ya. Dijo, se aburrió. ¿También de los tacos dijo no? Pues, lo que pasa es que le dejó muy buen dividendo ahí los tacos. Y el traspaso también muy buena lana. La pensión. O sea, necesidad económica no tiene. No tiene. ¿Y se cansó? ¿Se hartó del medio? No, se hartó, yo creo, de no atender a su esposa. Ok. Porque esto del ambiente artístico es un poquito sacrificado para la familia, no para uno. Entonces, dijo, pues, voy a viajar. Y se avienta dos, tres veces el crucero. Con su esposa. Y va viendo tantos cruceros de aquí en Monterrey. Digo, ¿sí? ¿Para qué vas tan lejos? Pero, digo, qué chido que lo entendió después de tiempo. Sí. Porque hay muchas personas que a lo largo de la carrera, pues, pierden a la familia por esa misma desatención. No, y Polo se casó con la... Eran novios con la misma. Aguantó todas las etapas. Todo, todo. 50 años con Wichibana aguantó la mujer. Qué chulada. Pero vamos a los inicios. ¿Nace Zun? Primero de febrero del 50. Soy ya modelo 50. No hay refacciones. Ya queda muy, muy... Es modelo clásico. Modelo clásico, exactamente. ¿Naces en Monterrey? Salgo de un pueblito que se llama, creo, San Fernando, por casualidad. Nací ahí. ¿En Cahuila? Porque venía a Monterrey, en Cahuila. Porque venía yo para Monterrey. Y pum, pum, pum. Y te adelantaste. Y ahí dale. Entonces, estoy registrado allá porque allá nací. Ok. Pero en realidad, yo desde los primer mes, yo estoy en Monterrey. ¿Cuántos hermanos? Somos tres hombres, cuatro hombres. No hubo mujeres. Ni una. ¿Viven todos? Todos viven, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿A qué se dedicaba la familia? Mi papá era sastre. Y, aparte, repartía periódico en bicicleta, casa por casa. Entonces, ah, chiva, pues, ah, cualquiera lo hace. Y un día que se me ocurre decirle a mi papá, ¿te acompaño? Sí, mi hijo. A la mitad del camino ya andaba yo rozado en la otra bicicleta. Porque el bulto de periódico es más o menos un poquito más bajito que de tu estatura. El bulto de periódico. Que tienes que subirlo en los manublios o en los cuernos de la balona. Y tienes que ir por un lado, viendo. Aparte, ¿sabes en qué casas tienes que repartir? Sí, ya traes el... Te paras en alguna parte, recargas el periódico y ahí empiezas a hacer el envoltorio. Y vas teniendo cuatro o cinco, lo repartes y sigues. No, yo no. No, no, no. No, no, no aguanté. Y mi papá a las cuatro de la mañana ya estaba arriba. Entonces, a las siete de la mañana llegaba a la casa de mi abuela que vivía a tres cuadras y se echaba el cafecito con un pan. Todos los días, de lunes a domingo. Qué chulada. Porque en el periódico se trabajan los 365 días del año. ¿Y cuál repartía? ¿Cuál repartía? El Norte, nada más. El Norte. ¿Y sabes cuánto le dieron? Nada. Pero bueno, son cosas de grandes, o sea, de grandes empresas. Total que de ahí se iba a la casa y a las siete y cuarto, siete y media, estábamos desayunando. Mi desayuno predilecto era en un plato hondo, un volcán, o no sé cómo le llamas tú. Concha, volcán. Concha, volcán. Todo picoteado. Con un tenebro, con un cuchillo y leche. Ahorita le podría llamar el pastel tres leches. Riquísimo. Se los doy a mis nietos y el pastel tres leches. Y es un volcán. ¿De chavito qué jugabas? Todo. Era béisbol, fútbol americano. El karate me gustaba mucho. Este, y jugaba a las veras. ¿A las qué? Ah, tú no sabes qué es eso. No, yo soy siete y cinco. No, no, tú eres más para acá. Las veras era como una pelota de hule. De hule, hule, hule. Como las pelotitas para jugar a las niñas que eran la matatena. Pero más grande. Entonces, tú bateabas con tu brazo. Pegabas con tu mano y corías a primera. Y el que agarraba la bola de los contrarios, te tiraba, pero a pegar. Ok. Entonces, cuando te pegaba, te dolía. En cualquier parte del cuerpo te dolía porque venía con vuelo. Esas eran las veras. O sea, que era como un béisbol, pero a quemado. Sí, la pericocha, a quemado se llama, la pericocha, las canicas, la burriona, la burriona quedó pelona. La burriona es un juego que se hace inicio. Bueno, es que eran los malandrines del otro barrio. Estábamos jugando y llegaba, burriona quedó pelona, agarraron las canicas y se pelaban. Bueno, ni modo, nos fregaron. ¿Dónde vivían? Yo vivía en el centro de Monterrey, a un lado de la casa de un rico. Yo vivía en la vecindad de Don Catarino, en Vallarta y Washington. Enfrente vivía Jorge de Huichiván y éramos amigos desde chavitos. Pero en un lado mío, de la vecindad, eran ocho casas en la vecindad, y a un lado vivía el arquitecto Héctor Benavides. Fernández. Héctor Benavides y toda su familia. Ok. Ben y toda la familia. Su papá tenía un jeep. Era el rico. Dos pisos y aparte tenía el jeep. O sea, el rico. Eso, amarrado. Amarrado con cadena. Se lo llevaban. No era muy común que hubiera robos de autos ni de gente. Pero todos ellos se aseguraban. Y hay una anécdota que comentó Héctor Benavides hace poco, que le hicieron una entrevista y dice, pues aquí vengo, vengo por el barrio. Y precisamente aquí, aquí es donde está la casa de mis papás. Aquí vive Ben. ¿Quién sabe quién dijo? Dijo, y aquí al otro lado era en la vecindad donde había Javier López Garay, de Huichiván. ¿Te vas a acordar, Javier? Pues, ¿cómo no? Casi siempre nos juntamos ahí en el barrio, porque éramos raza tranquila. Y nos sentábamos en la vecindad pegado a la casa de Héctor. Y un día el papá viene y pone aceite quemado donde nos sentábamos. Porque era mucho el bullicio que hacíamos, pero éramos bien buena onda. O sea, éramos tranquilos a las 10 de la noche y estábamos en la casa dormidos. Pero al señor le molestaba el bullicio que hacíamos. Y nos sentábamos. ¡Ah, la fregada! Hijo de... No supimos quién era. Ya después supimos, ¿verdad? Que era el papá de Héctor Benavides. Pero me dio mucho gusto que Héctor se acordaba. Tiene una memoria privilegiada. Es impresionante la memoria que tiene el arco. Yo quise el 1% de la memoria que tiene Héctor. Está muy cañón el arco. Y lo de Héctor, porque de toda la vida nos conocemos, ¿verdad? Pero sí es más grande que tú. Bastantes años. ¿Cómo? Es más grande que tú. Sí, Héctor tiene 81. Sí. Sí, 7, 4, 81. Sí hay diferencia. O sea, ¿no te juntabas con él? No. Yo al que veía era Benny. Y casi siempre me juntaba yo con la raza del barrio, que era Jorge. Pero era un rato nada más en la noche, porque yo en el día salíamos a las 6 de la tarde. Era doble turno lo que están haciendo ahora, en la mañana y en la tarde del estudio. Salía a las 6 y de 6 a 7, yo sacaba un cajón de bolear que me hizo el oro, un vecino de ahí de la vecindad. Me acuerdo que una ceguetita me hizo un cajón de bolear, de un cajón de frutas me hizo un cajón de bolear, bien bonito, nuevecito se veía. Entonces yo lo tenía protegido con papel periódico escondido, para que mi familia no se diera cuenta, ni mi papá ni mi mamá. Somos éramos tres. Y te ibas a bolear sin permiso. Sí, entonces, sábado y domingo, voy a la iglesia y nada, me iba a bolear. Y me acuerdo que yo agarré clientela, casa por casa. Dice, no, pues aquí en el centro estamos puros regados. Según yo, puros regados, nada, pues estaban todos los vecinos ricos. Y me iba a la María Luisa, al Obispado, y tocaba a la puerta. Oye, ¿no tienes zapatos que bolear? ¡No! Está bien. Había otros. No, ahorita no, pero vente mañana. Y fui haciendo mi lista. De los que sí eran clientes, ¿cuáles no? Boleaban, me daban agua de limón, me daban un lonche, aparte que me pagaban. ¿Qué edad tenías ahí? Como 12 años. Ok. Y me acuerdo que la primera bolsa que yo agarré con dinero, dice así, esto es para mi papá y para mi mamá, y esto es para mí. Entonces me voy a la Alameda y empiezo a contar. Y yo nunca había comido fresas, o nunca había tenido un montonado de fresas. Y sí completé para comprar. ¿Dónde? No me acuerdo, pero yo compré un kilo de fresas. Y así como lo compré, me fui y me senté abajo de un árbol, mi cajón a un lado, y empiezo, y me acabo el kilo. ¡Holo! Un kilo de fresas. En la noche ahí te encargo. Intoxicado. Fiebre tifuidea. No las lavé. Claro. Me escomé como venían, pues, 12 años. ¿Y de buenas no saliste alérgico? Porque nunca habías probado las fresas. Fíjate que no. Porque es bien alergénico. No, total, me fue muy mal. Pero yo andaba bien contento porque había comprado mi kilo de fresas yo solo. Llego a la casa, doy el dinero. ¡Ay, qué bueno! ¿Y eso? Se me había olvidado. No, pues, demandados. ¡Chivo! Oye, pues, qué bien, qué bien. Está bueno, mijito. Entonces, agarra la mitad. ¡Uy! ¡Ay! Había agarrado yo la mitad. No, mejor guárdalo. Guárdamelo, guárdamelo. No me lo guardes, guárdalo para la casa. Bueno, está bueno. Mi papá era sastre y repartido periódico en la vecindad de Don Catarino, que eran ocho casas iguales, pero estaban así. En lugar así, estaban así, porque se estaban venciendo. Esta era la pared y aquí empezaban todos, pero se empezó a vencer para acá. Y la última casa tenía cuatro barrotes de cuatro por cuatro, sosteniendo todas las ocho. Era un cuartito de baño. Era la vecindad de Pisa. ¡Ándale! Un cuartito de baño donde cabes sin poderte poner en cuclillas, parado, la regadera y fría. Fría, pues ni modo. Y la cola de la gente con su toallita y su jabón, esperando a que terminas para que siga. Y en un lado había la taza del baño para ocho familias. Imagínate si traes diarrea. No, no, no. ¿O como vengas? Sí, sí. Entonces yo me acostumbré a traer... Dos familias con buena digestión, ya va, listo, güey. Yo traía un botecito de Nescafé. Ahí guardadito en mi cajón de bolear. Había un escritorio abandonado, todo fregado, y ahí lo metía atrás. Entonces me acuerdo que con el botecito de Nescafé, con el fresco de Nescafé, en cualquier parte me paraba, lo cerraba y lo guardaba. Lo tiraba. Y otra vez. Y así le hice en la primaria también. ¿Me va a permitir ir al baño? ¡No! ¿Quiero ir al baño? ¡No! Sí, hijo de su madre. No, pues... Nescafé, ¿para qué? Traía otra botella. La botella era de no sé de qué. Y empiezo a orinar ahí en el banco. ¡Se está orinando! Y todos... ¡Shh! ¡Se está orinando! Y que viene la maestra. Afortunadamente yo ya había terminado. Ya te había guardado. Acá de este lado la botella. López Garay, ¿qué estás haciendo? ¿De qué maestra? ¿Qué estabas haciendo? Pues... No, pues estaba viendo aquí. Estaba viendo aquí. Es lo que estaba haciendo. A ver, párate. ¡Hijo de su madre! Y esto... ¡Oh! ¡Oh! Es que le dije que tenía que ir al baño y usted me dijo que no. ¿En qué escuela estabas? En la Fernández de Lizardi. ¿Y buen estudiante o más o menos? No, era muy bueno. Muy bueno. El primer lugar nunca me lo dieron porque siempre andaba llamando la atención a los demás. Ponía un problema en el pizarrón. Y me paraba. Ya terminé. El primero. Ya terminé. ¡Ah, Chihuahua! Entonces, como los demás estaban de burrotos ahora sin hacer nada, yo traía un tubito de plástico. Y había unas bolitas verdes, que no me acuerdo a qué árbol son. Y le agarraba... Y a casi todos. Yo me los regaba. Entonces, pues, te desconcentras y ya sales mal. Sales mal en la escuela. Y yo siempre el primer lugar, pero por indisciplina, no me dieron el primer lugar. Y ahí se lo pusieron a mis papás. Conservo esa... Ahí todavía tengo la calificación. No se le dio el segundo lugar. Pero estabas divertido, güey. Ah, sí. La divertida no me aquitó nadie. Y luego, en otra ocasión, me dice la maestra, hace mucho calor. López, por favor, abre la ventana. Yo no sabía cómo se abría. Era quitar un fierro así, otro así y luego para atrás. Ponga, güey, que quiebro el vidrio. Castigado tres días. Por eso, maestro. Son de esas veces que no sabes por qué, pero me castigaron. Aquí contó Chilinflas, que también estaba en esa, ahorita que dijiste, de la ventana. Yo una vez doce... El vato es bien cuco, porque no es de madrazos ni nada por el estilo. Pero un día que se puso loco alguien en el salón y que agarró una de esas madres, que ya estaba zafada y con el palo ese le dio... ¡Ah, la fregada! Creo que lo expulsaron. ¡A mí no más tres días! Creo que sí lo expulsaron. Tiene que venir tu papá. Voy con los Saldaña, que vivimos enfrente de la casa de los Saldaña, los de las motos. Y voy por Bimbo, en paz, descansa. Yo tenía doce años y me juntaba con Pueyrraza del barrio de dieciocho, veinte años. Viene el coyotito, la mascota, si quieres llamarle. Oye, Bimbo, fíjate que me expulsaron en la escuela y quiere que vaya mi papá. ¿Y qué vas a hacer? Pues me van a regañar en la casa. Tú puedes ir. Digo, que eres mi primo, que no están mis papás. ¡Vamos! ¿Dónde se me ocurre decirle, mi papá? No, pues no tiene edad, güey. Se me salió. Y dice, ándeles, tu papá. ¿Y yo soy su mamá? No, ¿por qué? ¿Cómo hace su papá? Es que soy su papá, señora. Ah, perdón, perdón. Se la tragaron. No. Se la tragaron. Entonces, ay, andaba feliz en la vida. Y como Bimbo era el que manejaba el barrio a su antojo, era el bueno para los francazos. Entonces, me acuerdo que cuando estoy con Bimbo, pues me siento yo seguro de que nadie me va a decir nada. Porque, pártasela a ese güey que viene allí. ¿Quién es? No lo conozco. ¡Pum! ¡Pártasela! ¿Pero por qué? ¡Pum! ¡Otrasle! Entonces, te haces pleitista callejero sin querer. Sí. Entonces, con uno y con otro y con otro. Llega el momento que nos adueñamos de la Alameda, Mariano Escobedo. Éramos los... ¿Ustedes controlaban ahí el pecado? Sí. Bueno, pues yo era el coyotito, pero el que controlaba él vivo, pero pues estaba ahí con él. Tú eras parte de la... Sí, sí, sí. De la raza. Yo me sentía, pues, qué vole, aquí estoy yo. Entonces, él vino... Ahí, a esa edad, ¿qué querías hacer de grande? Yo quería cantar. O sea, ¿sí tenías esas ideas de chavito? Porque había una tía que era prima de mi mamá. Se llamaba Ketagaray. No creo que la hayas oído, pues. Las caricaturas me hacen llorar. La canción, sí. Ella es la canción, ella la cantaba. Entonces, ya después supe que era familiar, por eso Ketagaray. Y yo soy Javier López Garay. Entonces, pues me gustaba cantar. Y en la casa, pues todos cantaban, ninguno profesional. Pero todos cantaban, mi abuela, mi papá, mi mamá, todo mundo cantaba. Entonces, pues yo también cantaba. Si tú, mi hija tenía 11 años y se sabía todas las canciones de Pedro Infante. Sí, porque son las que cantaba mi mamá. Entonces, ay, amorcito corazón, mi huerca la cantaba. Entonces, lo que vas oyendo, lo vas aprendiendo. Claro. Entonces, si yo quería cantar las caricaturas, pues no, era una canción para mujer. Pero yo acá escondí la canción. Las caricaturas me hacen llorar. Sí, sí me sale. Pero nunca canté ni en la escuela. O sea, no eras de las que te metías ahí a la ropa. Nada que ver. Lo de Wichy Van salió. Pero vamos por partes, porque luego nos vamos a Wichy y hace una historia muy larga. No, estoy hablando del principio. Sí, sí, sí. Pero estamos ahí, que tenías 12, 13 años. Tú dime por dónde la quieres. No, no, no. Yo la verdad aquí... Hay eco aquí, ¿verdad? No, ese güey se ríe sin pagar boleto ni suscripción. Pásas a la SECU, después a la prepa, y ahí ya te metes más rollos de musicales. No. O todavía no. No. ¿Sigues siendo estudiante guanero? Sí. ¿No vieron? Sí. Sí o sí. Tú estás feliz. No, yo quisiera estar en tus zapatos, güey. En serio. El hombre se casa, se divorcia, ya fue feliz, ahora se divorcia, vive solo y es feliz. Y tú al revés, güey. Yo feliz, feliz, feliz. Sí, con madre. Y te quitas de broncas. Después de la prepa, dices que voy a estudiar. Sí, yo quería estudiar leyes, me quedé en segundo de leyes. Estaba yo estudiando en una escuela de gobierno y me meto primer año y luego segundo año, pero me entra la aplicación ya después, ya con Gucci van. Yo quería tocar la batería porque en secundaria había un Noé, Noé mata, soy malo para retener cosas, pero Noé mata, eres un maldito. Estábamos en el mismo pupitre. Sí, ¿sabes qué es un pupitre? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Él de un lado y yo de otro lado. Sí, fue la escuela también. Sí, pero no de los jodidos, güey. Y entonces, estaba yo muy atento así, había la hora del recreo o un momento que no había nada y el güey estaba. Y yo así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Matando moscas o qué? ¿Por qué es eso? Ah, soy baterista. No, no, no me digas, no me digas, hijo, yo quiero tocar la batería, me gusta mucho, yo te enseño. No dormí ese día y era lunes y el sábado te enseño. Y otra vez, oye, toca algo. Sí, güey. Ah, también cantas. No, pero pues para guiarme. Ah, ok. Imagínate, de lunes a viernes estarlo escuchando nada más. Y yo con la picazón. Sábado, te espero a la una de la tarde en mi casa. Ahí voy. Doce de mediodía afuera de su casa. Con aquel soldazo, pero pues yo quería. Sale, doce de mediodía. Te dije a la una. Sí, sí, no, aquí me espero. Es que mi padrastro se despierta a la una por el jale que trae y ya puedo hacer ruido. Ah, está bueno. Pues me dejó afuera. Pues métete y no haga ruido ya. La una. Pásate. Vamos a armar la batería. Ya vi cómo la armó y todo. ¿Cuál canción quieres? No, pues la que tú digas. El paso del elefantito es una muy difícil, pero te la voy a enseñar. Tan, 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 tan. Toda la canción me la toco ahí. ¿Cuál otra quieres? Pues tú dime. En ese entonces había una cumbia. ¿Quién lava los calcetines? Tina, 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 tina. ¿Quién lava los calzoncillos? Tina, 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 tina. Termina la canción. Se me hace que ya, güey. Con esas dos que ya te dije, con esas dos vamos a darle. Y la otra semana vienes y te enseño otras dos. Te enseño. ¿Qué me enseñaste, güey? Te perdió tocar. Préstame las baquetas para agarrarlas, güey. Para sentirla, güey. Pues me fui llorando. Así, literal, llorando. No puede ser posible. Que fue lo que me enseñó. Bueno, ni modo. Y ni posibilidades de comprarte una batería, güey. No, porque yo no tenía la lana. Pero Guillermo Sánchez Garay, primo hermano mío, también le gustaba esto. Y éramos con muña y mugre. Entonces le digo, oye, pues vamos a comprar una batería. ¿Cuánto te dan domingo? 20 centavos. Y a ti, güey. Nos juntamos con unos 5 de Gilberto. Oye, papá, este, fíjate que quería ver si podíamos sacar una batería. Ahí en la gándara. Ya fuimos a ver y todo. La única batería que yo he conocido en toda mi vida que era un triángulo. El bombo. El bombo es el redondo de ahí abajo. Este era un triángulo. Nadie. Esa. Fíjate, ¿cómo no, hijo? Mi papá firma. Jodido de lana. Mi papá también, güey. Firma de aval. Y nosotros íbamos y pagamos. Un día ya no pudimos pagar. ¿Vos van a entregar la batería o pasamos por ella? No, sí la traemos. Y pedimos lo que había pasado. Ensayábamos en un, con un radio. Radio AM. No había FM. AM. Y un tío mío, Fabián Garay, que trabajaba en teléfonos de México. Se me ocurre una idea, dijo. Ustedes traen muchas ganas. Yo había comprado unos bongós en lugar de la batería. De perdido. Cuando hubiera ese ruido. Entonces, viene mi tío, con un teléfono, lo desarma y saca la pastilla. Sacan dos cablecitos de la pastilla y los conectan en el radio. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Pero lo conectó. Y estaba de moda una canción que se llama... Jerry, ¿quién sabe cómo se llamaba el chavo? Walter, tú que estás más grande que yo, en conocimiento musical. ¿No sabes cómo se llama ABC? Jerry, ¿qué? Winches de Cathedral. Entonces, bueno. Esa canción que daba a Doc, porque es la que utilizan ahora muchos que venden en las ferias. Pásele. Dos. Le damos dos. Le damos cuatro. Le damos cinco. Y usted se lleva una al puilón. Se lo ponen aquí colgadito. Sí. Y aquí están hablando. Y no la voy a dar una. No la voy a dar una. Así ensayábamos. Dos conjetores. Exactamente. Así ensayábamos nosotros. Entonces, ya teníamos un... Ya teníamos amplificador con bocina. Y ahora... Pues, este... Guitarra. Mi primo. Yo, yo toco la guitarra. Y la batería. Aquí están los bongós. Pero, ¿quién nos enseña? Gaspar Más. Hijo. Porque Gaspar Más... ¿Y hijo de don Gaspar Más, el del estadio? Mi tío abuelo. Ok. Ok. Y Gaspar Más, pues, no era de nuestra cama de edad. Pero los veíamos, porque vivíamos a dos padres. Y él tenía un trío de ahí del barrio. Nada profesional, pero ahí estaban toca y toca. Enséñanos. Y él enseña a mi primo Guillermo Sánchez Garay a tocar la guitarra. Bueno. ¿A qué logros acordes? Lo que podía sacar. Y me acuerdo que un día, un compadre de mi tío, el papá de Guillermo Sánchez. ¿Qué privilegio el tuyo? ¿Tu hijo tocando la guitarra aquí todo el día contigo? Exactamente. Todo el día ven tú y siéntate a escucharlo. La misma canción todo el día. No, no, yo decía. Pues no ande diciendo. Total, mi tío endiablado porque, pues, oye, hasta en el baño se llevaba la guitarra. Y seguía jeriñándole. Cuando empieza a florear ya el grupo, que sí, más o menos, yo consigo láminas y me hacen una batería de lámina con sus patitas. Le pongo parches de vaca porque eran los más baratos. Y luego los toms de arriba eran dos tinas, tinas, tinas. Tina, 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 es decir, de patrapear. Patrapear. Y los platillos eran, había unas manteca inca, así, de 20 litros. Y las cuadradas. Y la tapa, la quitamos. Ese es el platillo. En paro se escopó. Se oía. Se oía raro, pero se oía. O sea, los madrazos se oían. Y mi primo con el este aquí, güey, en chiste, catida. Y con la guitarra. Entonces necesitamos, pues, alguien que sí le tocara la guitarra. Porque mi primo, pues, sí, pero no. Y traíamos ganas de hacer el grupo. Donde dice, pues, yo tengo un primo. Y toca. Pues, tráetelo. Y, pues, a lo mejor te agarras el bajo. Si es que yo quiero el bajo, no sé cómo, pero yo quiero el bajo. En ese momento llega con nosotros el primo de él, Arcadio Camero, hermano de Camero, el de la Tierra de Libertad. Ok, sí, sí, sí. Ándale. Pero Arcadio Camero es el lado opuesto. El tranquilito. El lado tranquilo. Ah, sí, sí, sí. Ahorita trae un grupo que se llama Generación 60 y toca pura música de aquella época. Pero es muy serio. Muy serio, 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 serio. Entonces él empieza a tocar con nosotros la guitarra y mi primo el bajo y yo la batería. Y ensayamos todos los días hasta que nos corrían ya de la casa. Ya, mijo, como que ya es hora. No te extrañen en tu casa. Ya voy. Pues vivíamos a tres cuadras de diferencia, mi primo y yo. Entonces ellos vivían en una casa. Pero tenías la pasión por la música. Sí, sí, sí. Lo importante es eso. ¿Estudiabas en la mañana? Sí. No, trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche. ¿En qué trabajabas? Trabajaba en una empresa que se llama Salinas y Rocha. Ok. Salinas y Rocha le ofrecen. A las seis de la tarde entraba yo a estudiar. Estaba estudiando. Mi tortillota, mi uña y mugre era Arturo Carmona. Padre. Papá. Papá. Ese sí era galán. ¿Arturito es galán? No. Galán el papá. Se le tiraban como lobas a Arturo. Y él, demasiado serio. Increíble. Lo seguían las chavas, pero él... Igual que mi compadre Arturo, bien tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo. Ya lo conozco. Este... No, le decía yo, le decía yo a Arturillo cuando iba a ver el show de Uchibán. No, ese sí, nada. No, hombre, ese... ¿Con cuál vienes? No, tranquilo, tranquilo. No te preocupes. No pasa nada. Un saludo para aquel. Y se quedaba así que... Y me sentaba. Para que no lo vieran. Entonces, este... Te juntabas mucho con Arturo. Don Arturo. Sí, era mi tortillota. Trabajábamos los dos. De siete y cuarto de la mañana a seis de la tarde. Y entramos a estudiar a las seis treinta. Salíamos a las diez. Pero como éramos burros, entramos a tercer año en lugar de cruzar primero y segundo. ¿Burros? ¿Qué pasó primero y segundo? No sé, güey, pero vamos a darle. Nos íbamos al Manolín, que todavía existe. Sí. A estudiar ahí. A las diez y quince. Llegamos hasta las once a estudiar. El hijo de una señora que estaba con nosotros estudiando estaba en segundo año de secundaria. Y él nos estaba guiando, güey. La señora se lo llevaba. Y en la noche estudiábamos ahí. Levantate temprano para estar a las siete y cuarto en la chamba. De lunes a sábado. El sábado en la tarde ya estaban libres. La uña y la mugre todavía juntos. El domingo o me quedaba yo en su casa o él en la mía. Juntos. Toda una vida. Una vida. Un agazago con Arturo. Qué chulada. Una chulada. De las grandes amistades. Aparte de Salinas y Rocha, ¿qué otra chamba tuviste en esos inters? Había una chamba que me gustó mucho, pero soy muy versátil, chinga, yo creo. O muy ágil para solucionar las cosas. Tenías que llegar casa por casa donde preguntabas a un enlistado que traías. Disculpe, ¿tiene televisión? Sí. Estoy haciendo una encuesta. ¿Qué marca de televisión? ¿Cuántas personas la ven? ¿Qué programa es su favorito? En este momento, ¿cuántos lo están viendo? ¿Y qué programa está viendo? Tenías que irte calle por calle. Por ejemplo, empezaste en Venustiano Carranza por todo Matamoros. Por aquel lado. Llegamos a Félix Hugo Gómez. Y de regreso. Atravésate y de regreso. Y así, calle por calle. A mí no me gustaba caminar. Entonces, un día pasaba enfrente de mi casa un chavo vendiendo FAD. Una bolsota. Oigan, no compras FAD. ¿Cuánto te pagan? No, pues depende de lo que venda. ¿Cuánto es lo que más o menos sacas? No, pues como tres pesos. Todo el día. De aquellos. Bueno, te tengo una chamba. Yo te pago seis pesos para hacer esto. Sí. Pero esto, esto. Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Y le subarrendabas la chamba. A mí me pagaban quince. Y yo pagaba seis. ¿Qué? Y el pelado feliz. Feliz porque le estaba dando lo doble de lo que ganaba. Y de ahí agarraste la maña para cuando contratas. Para cuando me representas. Entonces llegaba yo con el dueño y daba todo el mundo que tenía que entregar. Y me pagaba yo feliz. Y el huerquillo esperándome allá afuera. Gracias, gracias. Claro, tú le doblaste el sueldo. Claro, claro. Ni me voy a decir, oye, me están pagando tanto. Yo le estoy pagando más de lo que estás ganando. Y aquí es seguro. Sí, depende de lo que vendes. Porque tú veías una antena, hay televisión. Oye, no hay antena, pero hay antena de conejo. ¿Pero para qué hacían eso? ¿Como para sacar ratings o qué? Para ver los ratings. Ok. Era la manera que sacaban los ratings. Después cambia de eso y me dice, oye, me gusta cómo trabajas, me dice el dueño. Gracias. Voy a agarrar una empresa cigarrera. Entonces tienes que traer tres cigarros. Te pares con una persona, una fuma de este, una fuma de este y una fuma de este. ¿Cuál le gustó más? Este. Ah, bueno, perfecto. Entonces, este es esta marca. Y lo ponías en la libreta. Y era también bien pagado. Para sacar las preferencias de los consumidores. Pues me vuelvo a pescar el huerquito. ¿Dónde andas? No, pues aquí en la casa, afortunadamente vivía en la independencia. No había teléfonos, pero pues nos comunicamos a pie. Pues llega el huerco y a jalar. Me pagan 25 pesos por encuesta completa, que eran 12 personas. ¿Y le subiste el sueldo? Obviamente. ¿A 10? A 12. Ah, bueno. Sí, no, sí. No, el huerco estaba engendado conmigo. Ching, ah, para esto ya andaba yo comprando carro. Ching, tengo que lavar el carro, no tengo tiempo. Yo se lo lavo. No, hombre, ¿cómo crees? No, yo se lo lavo. Ay, qué pena. Bueno, pues bueno. Véntale, haz méritos. Ahora, ¿y qué hacías mientras él trabajaba? La verdad, nada. Nada. Me la pasaba viendo películas de mexicanas. Las veía junto con Bimbo, un amigo mío que ahorita vende agua. Me lo da muy bien. Y estábamos en su casa viendo películas. Y un día me dice un amigo, oye, fíjate que están solicitando gente en Carrier, creo que era Carrier. Ante la madre, por Ruiz Cortines. Yo vivía en el centro, imagínate, en el Mediterráneo. Oye, Bimbo. ¿Qué onda? Acompáñame. Ah, me deja que se acabe la película. Que acabamos mañana. No, ya no la repiten. Ching, no. No, pues voy solo, total. Ok, ya no te voy a decir qué va a pasar por allá. ¿Qué, qué, qué, qué? No, no te voy a decir nada. ¿Me acompañas o no? Se va conmigo. Llegamos, este, ya con solicitud yo. Oiga, traía este solicitud. Me dijeron que necesitaban gente. Ay, le informaron mal, dijo. Una chava. Dijo, no. No necesitamos gente. Está lleno. Ah, canijo. Es que me dijeron que sí necesitaban gente. Y yo, pues necesito trabajar porque mi familia empieza el show. Ay, déjame si lo recomiendo en otra parte porque aquí no hay. Bueno, aquí hay un vacante para dibujante industrial. Ah, Bimbo, este es dibujante industrial. Bimbo, ven, ven. ¿Qué, yo qué? Él es dibujante industrial. Y sí, había estudiado, pero. No lo decía. Ni terminó ni nada. Pues se quedó a trabajar. Y a partir de ahí, somos amigos del barrio y de toda la vida. Y van y me entregan el agua de 20 galones, de 20 litros. Y no me lo cobran. Ah, buen detalle porque dice que, pues yo fui el desgraciado que el que le desgració la vida. Que le puso el gale. Sí, sí. Yo no iba a trabajar. Estaba muy en paz en mi casa, acostadito. Sí. ¿Qué otro trabajo? Eh, no, pues. No, no, nada más. En CERN me corrieron. El doctor, el señor Ortiz me corrió porque yo estaba en el departamento de caballeros. Y yo te vendía solamente trajes. Pero llegó una señora. Le dijo, oiga, pero es traje que escogió esta mujer. Pero la camisa. Ay, ¿tiene camisa blanca? No, mire, esta camisa le queda mucho mejor. Oiga, ¿y la corbata? Le vendí zapatos y calcetines, güey. Que no eran de mi departamento. Pero Ortiz, que era el jefe, dijo que yo estaba platicando de todos los departamentos. Entonces le dije, no, pues ni bronca. Al día siguiente hago lo mismo. Porque va un señor y me dice, no sé qué regalarle a mi papá. Y lo contagio, todas las cosas que había ahí. Se va bien surtido. Y este güey me reporta. Y me corre. Y le dije al jefe personal. Nada más si cheque, por favor, en los demás departamentos. ¿Quién les ayuda? Los que estén o en los lados. ¿Quién les ayuda a vender? Le dije, pero no, no pasa nada. Triunfa a Wichivan. Me contrata a CERN. ¿Qué hubo, señor Ortiz? Sí, aquí todavía. No, pues es que el cerebro no le da para más. Ándele. Y todos le traían coraje a él. Todos se rieron. No, todos botamos de la risa. ¿Cómo arranca después de este grupito que tenían? No pasó nada con ese grupo. No, no para nada. Después de eso, ¿cómo empieza la historia de Wichí? Estando yo en vísperas de contratos de centros nocturnos, tocábamos en bailes. ¿Con otro grupo? Sí, Wichivan. ¿O con Wichivan? Todo Wichivan. Ok. Bueno, ¿cómo se forma Wichivan? Pues somos del barrio. Todos. Somos del barrio. En la escuela Fernández de Lizardi, en el mismo salón, estaba Polo. ¿Héctor? No. Polo estaba... ¿Quién estaba? Jorge. Sí, Polo, Jorge y yo. Y en un año más abajo estaba Jerry. Entonces somos del mismo barrio, de la misma escuela. Y ahí nos empezamos a juntar. Ahí empezamos. Y estuvo muy bien. Muy bien porque empezamos a tocar en bailes. Y la gente, pues, pues es que no tenía mucho repertorio. Llegó un momento que se integra a Jorge cantando en inglés. Antes en inglés. Es del barrio y no lo sabíamos. Pues sí, es que en el otro barrio me dicen el Beatle. No me digas que estas canciones de los Beatles. Pues algunas. Está bueno. Entonces en un baile se nos acaba el repertorio que traíamos tres horas y nos dice el papá de la novia, quiero otra hora. Sí. ¿Por qué le dijiste que sí? Porque vamos a sacarla. Repetimos las mismas canciones, hombre. ¿Pero cómo? No más que la gente no se dé cuenta que estamos repitiendo las mismas canciones no más que en cumbia o en polca, que ahora es la onda grupera. Polca. Pues sí, Jorge. Échate una de Hey Jude. No, estás loco. Le aventamos en polca. No, no. Por favor, te lo pido por favor, para que veas a la gente. Y empezó Hey Jude, make it back. Y la gente pues volteaba a vernos como, sí la conozco, pero en polca. ¿Cómo? Y funcionó muy bien. Y que se pica el Jorge. Y aventaba otra y otra y otra. Y la gente pues baile y baile. Y si los oían, pues qué bueno. Y ahí empezó ya la era del baile. Y me acuerdo que utilizábamos mucho a los niños. Ahora te dicen, no niños en la invitación. Antes no, les valía madre. Ahí estaba todo el huerquerío, se patinaban y tumbaban a la novio, que el pastel lo tumbaban. Entonces lo que hacía yo, agarraba un cencerro, un cencerro ruidoso, y estaba yo peguele y peguele y volteaba a los huerquillos y se iban arrimando. ¿Cómo? Así. Ah, ok. Ahí lo dejaba. Yo siempre, en lugar de huiros, usé talladores. Talladores chiquitos y uno grande. Y otro huerco. Órale. Había ya el momento que teníamos a 10 o 12 huercos aquí arriba. Y la mitad de la gente que estaba bailando se quedaban de aquel lado, los que traían compromiso ahí con sus gentes, pero los que traían a sus niños ya estaban enfrente de nosotros, tomando fotos porque no había cámaras de otra cosa más que de fotos. Y los huercos engentados. O sea, había unos que, no, ah, bueno, no, perfecto. Al último me decían, sí, hay algo para mí. Sí, un sombrero. Traíamos como 20 sombreros. Entonces, con sombreros y con todos los menguros que traíamos, se hacía un desmadre. Y la gente, oiga, pero quiero el show de los niños. Ah, sí, 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 sí. Nada más que el baile le sale en 500 y 100 del show. Sí, no hay problema. Ching, le hubiera cobrado 200. Bueno, está bueno. A conseguir mi luz. Sí, no, no. Traíamos todo para hacer garras a la gente. Entonces, estábamos tocando. Pero al principio la witchy era tocar serio. O sea, no era desmadre. Pues eso era lo serio. Por eso funcionó, eso era lo serio. Llegaba el momento en que estaban bailando las gentes y agarraba yo una escoba. Vivo entre la gente. Cambio de pareja. No había inalámbricos. Alguien de allá, César o cualquiera, decía, cambio de pareja y yo con la escoba. Y la raza que quería jugar contigo, sí, soltaba a la chava. Y me iba yo con la chava. Y pelado con la escoba. Llegaba el momento en que ya para nosotros ya estaba muy choteado el cambio de pareja con la escoba. Y de repente, un día, estaba la gente cenando. Nos vamos, Polo tocaba la trompeta y el trombón. Nos vamos por la calle. Estamos en Caballeros de Colón. Nos subimos por la parte de atrás y entramos por la parte principal con trombón y trompeta. Y aquellos se suben, nos dan el tono. Y empezamos tan, 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 tan. Y la gente, uuuh. Pensando que era mariachi. Ay, disculpe, pero el novio no tenía el presupuesto para el mariachi completo. Y contactó el mariachi, Uichivan, que nomás son dos. Ese era el éxito. Oiga, pero queremos el show del mariachi. Ah, ok. Sí, está bien. 100 pesos más. Así fue la manera que la gente fue aumentando el costo. Me acuerdo que juntaba yo todos los platillos, encerro, todo lo que hiciera ruido. Y ponía dos micrófonos en el piso, que los micrófonos teníamos a seis de volumen. Le ponía diez o nueve a un lado y dejaba caer todo. La gente cenando. Y salió, ay, disculpenos, es que se cayó uno de los aparatos. Mil disculpas. Entonces, hijo, tú. Pero, oye, pero queremos el show del ruido. Imagínate, el show del ruido, el show de los niños, el show del... O sea, y tú, oye, va aumentando todo. Oiga, queremos el Mickey Mouse. El Mickey Mouse era a la víbora de la mar. No vayan a cargar al novio, por favor. No, no lo carguen. Tan, 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 tan. No le quiten los calcetines, por favor. No, no. La camisa, no, no, no le quiten. Los pantalones, no. Hasta ahí llegábamos. Pero ya cuando estaba en el centro. Arriba, Mickey. Nunca se nos cayó ninguno, afortunadamente. Nunca, nunca. Queremos el show de Mickey Mouse. Ah, perfecto. Donde, en una boda, en el Ramadain, gran adirantes, nos dice la novia, anteriormente. Oiga, pero quiero que también me avienten a mí a la alberca. Avienten a mi novio y lo a mí. Sí, sí, ya lo hemos hecho. Nada, nunca lo habías hecho. Yo incito a la raza. No lo vayan a tirar a la alberca, por favor. Es el novio, por favor, respételo. Pero, bolas. A ver, ¿qué está haciendo aquel grupito, mujeres, por favor? La novia no se toca. Aunque sean puras mujeres, la novia no se toca. Y menos que la tienen a la alberca. Bolas, cabrón. A la alberca. Y en una ocasión, en otra boda, el novio lo pidió. Que nomás a él, la novia, ¿no? Avienta al novio, se agarra de dos pelados, se los trae, y se quiebra un pie. Se sale llorando, llorando, llorando. Ustedes síganle, síganle. Nosotros seguimos. Y viene el papá de la novia. No, síganle, no hay ningún problema. Ahorita viene, va con el doctor. Se falseó. Nada, traía. Llega como a la hora y media, con el bien yesado, y a bailar. Son momentos de poca madre, en serio. En serio, en serio. Porque esto... Pues nunca lo habíamos visto en ningún lado. Nadie, nadie, nadie. En ese momento, ¿era Polo? ¿Era Jorge? Jorge, Jerry, Héctor, César y yo. ¿César ya estaba ahí también? Sí, César, casi desde un principio. ¿Cómo llega César? Lalo fue el que no era desde un principio. ¿Cómo fue que llega César? ¿También era del barrio o no? No, él tenía una hermana muy bonita. Bueno. Tenía una hermana muy bonita. Es que tiene que ver. Es que ya es abuela y me da pena hablar de ella. No, tenía una hermana muy bonita y pues todos, a ver qué. Y él tocaba con un grupo que se llamaba Los Aztecas y él tocaba el bajo. Se me tocaba. Entonces un día nos dice, oye, vayan al ensayo. Y fuimos. Era César. Fuimos, lo vimos. ¿Y qué tal si te vienes a tocar con nosotros? No, pero no puedo dejar. No, no. No más si quieres ver. ¿Por qué? Pues por la misma raza que somos y la misma edad y todo eso. Al día siguiente nos cae. Oye, lo pensé bien y hablé con aquellos que me voy a salir. Le dije, pero no te dije que ya. En base del grupo yo creo que nos tardamos un año, dos años. No, comedia. Te creas, hombre. No, no. Sí, sí, sí. Se queda con nosotros y era el cabecilla del grupo. Cabecilla porque así tenía la cabecilla. Chiquilla, chiquilla. Y así tenía todo. Los dedos en los pies, las manos, todo, 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 todo. Entonces le decíamos que era el cabecilla del grupo. Entonces, un día, mi querido hermano, primo hermano, Guillermo Sánchez Garay, ya estábamos con Gucheván. Dice mi primo, oye, quiero llevarle a serenata a la hermana César. ¿Seguro? Dijo, sí. Ya sé que no tiene novio. Pues vamos, güey. César, le vamos a llevarse a serenata a tu hermana en la noche para que no vengas con nosotros. Ah, está bueno. Oye, pues ahí estamos, amor mío, tu rostro de puros detridos. Y mi primo emocionado dijo, ahorita sale. Se prende la luz, tipo películas de antes, y se ve a aquella muchacha. La silueta. La silueta. sí, hijo de su madre. Y abre la ventana, el méndigo de César. Oye, no me gusta hacer en ataque de gacho, cantan. Y la hermana nunca salió. Se fue mi primo, echando madres, para acabar de joder. Teníamos la camioneta de Gerardo Reyes Villalpando, nuestro maestro de karate, a una cuadra. Y en el trayecto de la casa de César, a donde estaba la camioneta, que nos salen perros, a la madre, como cinco perros, pero echándonos a nosotros, a correr, a como pudimos, llegamos y mi primo, y que lo pesca un perro, en la pata. Pues aún así lo subimos, y el perro lo soltaba, una pata al perro, y ya lo soltaba, vámonos. Esa fue una triste historia de un querido Gandaya, que quiso, pero no pudo, desgraciadamente. ¿Y nunca? No, no, y la muchacha muy bonita, porque César era galán, y tenía más o menos las mismas facciones, pero César nunca fue... ¿Y Cesarillo? ¿Y Cesarillo tienen también las facciones? Sí, sí, pero no como César, o sea, físicamente César era carita, Cesarín es carita, pero no como su papá, igual que Arturo Carmona, o sea, separamos y está, no, no para nada, sí es, sí, pero no es igual este, pero me acuerdo de César, que Chihuahua se le iban encima, y él era muy serio, la changa, Jerry y yo, éramos otro desmadre, pero César era más serio, más tranquilo, Héctor el baterista y Polo, no se digan, no, 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 ¿Cuándo llega Lalo? Lalo llega después de 20 años, nos sale, estamos en el Antonio del Club, con Antonio Quiroga, y resulta que está un chavo, y me dice Antonio Quiroga, este hombre quiere hablar con ustedes, ¿qué pasó a la orden? Mira Javier es el representante, ¿qué pasó? Es que fíjate que yo estoy programando, este, varias ciudades, entre ellas Acapulco, y me gustaría llevarlos Acapulco, y Antonio en un lado, lo que ustedes digan, pues es que era nuestra base, la zona rosa, ¿sí? Pues sí, ¿y cuánto hay? Pues, vas a ver si vale la pena irlos, ¿no? Pues por lo pronto lo doble de lo que ganan aquí, y Antonio se enojó, dijo, ¿y tú cómo sabes cuánto les pago? Bueno, ya sabes que todo se sabe, chingo, agárrenle la palabra, a ver si es cierto, y Antonio subió la cantidad, yo les pago tanto, dijo, no, tú pagas tanto, ching, total, nos fuimos con él, a Acapulco, y nos fue mucho, muy bien, mucho, muy bien, que estuvimos dos años por mes, dos años, no, dos meses por año, durante cinco años, o sea, dice, oye, aguantaron bastante, el artista, por más bueno o más malo que sea, hay que cambiarlo, para que no aburras a la gente, porque hay gente ha sido, es lo que le digo yo aquí a los bares, tienes el mismo pelado, años, ya me sé todo, güey, ya no vengo porque ya me lo sé, entonces eso hay que cambiarlo, entonces a nosotros no nos cambiaron, porque siempre llevamos un show nuevo, el show era, la canción número 10, la ponías a la 1, y la 1 la ponías en la 3, trae un show nuevo, nada, pero como dijo Lalo, a eso voy, espérame, entonces, entonces, estando nosotros con Toyo y Quiroga, que nos iba muy bien allá, durante cinco años, o que le digo, Lalo tocaba con un grupo, que se llamaba Compañía 4, en el Camelot, que todavía existe ahí, por Pino Suárez, pero éramos bien amigos, Jerry, Lalo, César y yo, los cuatro de caballería, siempre andábamos juntos, terminaba Lalo aquí, y se iba para allá, para la zona rosa, terminamos nosotros, y nos veníamos por acá, y le digo, fíjate que, este, pues traemos una bronquilla ahí, con, con el baterista, que pasó, ya lo corrimos, como tantos años, y, un burlemilla, para afuera, a la madre, pero bueno, voy al baño, ahorita vengo, así que salud, 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 sí, si no, aquí me voy a tener cinco horas, les quiero recomendar, que visiten, la matriarca antojería, tienen una gran variedad, de comida mexicana, puedes encontrar, tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas, y mucho más, y si tienes algún evento, en puerta, manejan charolas, de antojitos, para cuatro, seis, o diez personas, y tienen unos postres, deliciosos, el mejor pan de elote, que he probado, y unos brownies, que no puedes dejar, de degustar, y los miércoles, son de dos por uno, en postres, te esperamos, están ubicados, en avenida, Rómulo Garza, 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe, y si dices, que lo viste, en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento, así que ya lo sabes, te esperamos, en avenida Rómulo Garza, 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart De La Fe, la matriarca antojería. ¿Qué pasó con Lalo? ¿Eh? Güellito, ¿qué pasó con Lalo? ¿Quién eres tú? Soy, soy Fernández de María Eugenia. Ah, ok, la feria, sí, sí estaba buena la feria, Monterrey. ¿Qué pasó con Lalo? Ah, Lalo, 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 Lalona, fíjate que estábamos, eh, ¿qué? ¿Eso es súper serio? Estaban trabajando en Antonio. No, claro que sí. ¿Cuál Montoya? Con Antonio, dije. Ah, con Antonio. Estábamos con Antonio Quiroga, y entonces, nos empezamos a juntar. Saludos a Antonio. Todos, ok. Y entonces, Carvajal, que era el chavo este, nos habla de la gira. Está bueno, pues, pero primero tenemos una gira en los Holiday Inn de todo México. No, pues, embobados. y el cover es de ustedes. Hola, frega. Todos solteros, menos Polo. ¿Qué hubo? Sí, vámonos, órale. Nos fuimos a la gira con el Holiday Inn, pero resulta que habíamos tenido un problemita con el baterista. ¿Cuál es el primer baterista? Héctor con Héctor. Ah, el único. Y entonces, empezamos a hacer casting, a ver quién tocaba con nosotros. Y no, pues, no, primeramente necesitamos entendernos bien internamente, y luego musicalmente después. Y la changa, pues, era amigo de nosotros. Y Homero, pues, órale, vamos a darle. ¿Tocaba trombón? No, tocaba guitarra nada más. Ok. Pero la batería, dije, yo sé lo básico, güey. Ya adorno, si la verdad eres tú, pero yo lo básico, acompañar, yo te lo enseño, lo que yo sé. Órale, vamos a darle. Empieza a ensayar con Wichibán, y pues, más o menos, sí, más o menos, bueno, pues, sí te quedas. ¿Dónde vienen los excompañeros del otro grupo, cualquiera andaba? Eres un musiquete que estás ahí atrás nada más, güey, y los que se lucen son ellos. O sea, tú de estar al frente con un grupo, ahora te vas atrás, güey. ¿Qué onda? Si quieres, vente con nosotros y tú vas a ser el jefe ahora. Lo que tú digas, vamos a hacer. Y vas a ganar un poco más. Y tú eres el jefe. Híjole, pues, ¿no crees que lo convencen? Oye, me voy, ¿a qué pasó esto? Le dije, Lalo, te vas a arrepentir, güey. Fíjate dónde estás con Wichibán llenando el Antonio y el Picadilly Circus, güey. Y donde quiera que vamos, llenamos. No te aprimes, güey. No, no, ya hablé con aquellos. Nos confirman la gira y ya había regresado Héctor con nosotros porque, pues, la changa se sale. Y el telepaterista y más vale arreglar los detalles. pero más que arreglarito, Héctor. Sí, no vuelvo a ceder, no vuelvo a tener problemas. Bye, bye, la changa se da cuenta que nos vamos a ir de gira que ya llegó el momento cinco semanas después. No sean gachos, llévenme. ¿A qué, güey? Si está Héctor el baterista, de lo que sea, güey, la guitarra, pero cómo, y luego qué le decimos a Jorge que eso salgo, güey. Llévenme, güey, me quiero ir con ustedes. Lalo quiere ir con nosotros. No. Oye, pero no. Oye, no, no. Ya nos dejó plantados una vez, güey. Sí, güey, pero es de la raza, buena onda, y no toma, no fuma. No. Insiste, insiste, insiste. Ok, pero baje bajo tu responsabilidad. Tres semanas insistiendo. Y le digo a la changa, ¿sabes qué? Todos los días nos veíamos. Y dicen que no, güey. No vuelvo a fallar, te lo juro. De secre si quieres. Oye, dice que de secre. Ah, bueno, órale. Y se va de secre. Él cargaba todos los instrumentos, los acomodaba, eso sí, el mejor secre, porque afinaba la guitarra, afinaba el bajo, todo, la batería bien acomodada como debe ser, o sea, muy buen secre. Y de vez en cuando lo sacábamos al show. Atrás de una cortina sacaba una mano él. Esto es Plaza Sésamo. Ustedes pueden ver, y el reflector con él. Nosotros ya no. Este es una mano. Una mano puede decir hola. Una mano puede contar del uno al tres. Del uno al cuatro. Del uno al cinco. Uno, dos. Mamadas. Y la gente le gustaba eso. Bueno, pues esta fue la presentación de la mano de Wichibán. Ya se va. Se tiene que ir. Es necesario que se vaya. Bueno, entonces vamos a tener que correr una mano que estaba con nosotros. Y se va. Eso era el show de él. Y la gente le aplaudía. Salíamos del escenario. Ay, el de la mano, el de la mano. Es él. Ah, oye, muy bien. Siete meses en todos los holidays. Siete meses fuera de Monterrey. Llega el momento que. ¿Polo venía de repente a ver a la mujer o no? Sí, sí. El único. El único bruto. Pero bueno, el único casado. Entonces, por ejemplo, el domingo, en la mañana salía Polo, en avión o en lo que fuera. Y llegaba aquí. Entonces, domingo, lunes, y el martes, en la mañana se iba para trabajar en la noche. Trabajaban de martes a sábado. Entonces, nos fue muy bien. Y ya cuando íbamos a regresar. Vamos a regresar a Monterrey. Sí, Lalo. Ah, en mi cuarto. Porque nadie lo quería tener compañero. Y no tomaba ni fumaba. Pues, no lo querían porque, por incumplido. Entonces, yo, me hicimos muy buenos amigos. Entonces, llega el momento de que el regreso de Huichivan, para él era muy importante, porque, ¿qué iba a hacer? Y pues, llegas otra vez con el grupo y a tocar. No, los enganchos, déme la mano. Todos, todos, todos se apiadaron de él. Porque había demostrado siete meses jaleo. Sí, y aparte, se dio a querer. ¿Y qué le damos? Pues, la guitarra. Bueno. Ok, se va la guitarra también. Entonces, estábamos tocando muy bien. Llegamos a Monterrey. No más que no tienes guitarra. Y para entrar con Huichivan, esta es una guitarra nueva. Y aparato nuevo. Ok. Es lunes. El sábado, estamos en un evento en Caballeros de Colón. ¿Y qué? Es un baile nada más. Ok. Tienes de aquí al sábado para estar con Huichivan. Llega, haz de cuenta que había estado en una pulvareda. Todo mugroso, con pelos tiesos, la ropa toda sucia. Venía con Johnny, un baterista que le dio chance de llevarlo y traerlo en su camioneta. Y traer el aparato y la guitarra. Pero haz de cuenta que lo metieron hacia la tierra y lo sacaron. Estábamos en descanso en ese momento. Y le digo, ¿qué pasó? Digo, no, pues nos venimos por la brecha. Si nos venimos por la 26, nos friegan. Entonces agarramos la brecha y pues todos llenos de lodo y todo, todo cochino. Y le digo a los Ecles, bajen el aparato y la guitarra. Una limpiadita. Y le digo a la loten, tu uniforme. ¡Wow! Con madre, pues. Baño vaquero, en Caballero de Colón. Ya empezamos a tocar y sale el güey. Ya estaba la guitarra y el aparato conectado. Era muy buena la guitarra. Entonces no se le dificultó nada. Y ahí es donde entra Huichibán, la famosa changa. Y años que duró muy bien. La gente dice, no, es que estuvo toda la vida. No, nosotros éramos Huichibán sin la changa. ¿Fueron años después? Fueron como 15 años después. Ok. Y nosotros ya llenábamos todos los lugares. Y sin Lalo. Porque ahí los fuertes éramos Polo y yo. Y César, pues entraba al quite de vez en cuando. ¿Verdad? Que te voy a ser el cabecilla del grupo. Entonces nos apoyaba. ¿Qué hacía? ¿Hacía mucho la? Como de narrador. Sí, sí, sí. O de mientras se cambiaba. Era el disparador. Había un pitcher que te gustara la canción o no te gustara, la tenías que hacer. Porque nosotros elegimos que fuera César. ¿Por qué? Porque no tenía necesidad de irse a cambiar y nada. Tocando hablaba y tocaba muy bien. Entonces tú vas a pichar las canciones. Había números que decían, oye, ese no. César estaba al pendiente. Todas las dos horas del show estaba al pendiente como estaba el público. Sabía qué. ¿Para dónde? Y no había ningún problema. Pero había veces que decían, oye, esa no. Pues no, aunque no. Dale. y tienes que salir a darle como debe ser. Como yo les digo a los nuevos comediantes, es que estás mariconeando como hombre. Pues así estoy, señor. Estás mariconeando como hombre. Métete al personaje. Jotea como un joto. Ay, cómo es. A ver, hazlo otra vez. Sigues igual. Cuando tengas chanza, me dices, y yo te puedo decir, ¿cómo mariconeo yo? No cómo debes mariconear tú. Porque tú vas a hacer un papel diferente a lo que haces, y diferente a mí. Tú haces como tú quieres, pero ubícate cómo es. Mira, checa, checa videos para que veas cómo te gustaría mariconear. Pues sí, y a muchos, Lalo, era mariconear como hombre, y yo también. Con el tiempo, a ver, vámonos, vámonos, hasta que ya dio el kilo, y kilote que dio, ¿verdad? La comedia que hacían en ese entonces, era mucho más pesada de lo que es políticamente correcto ahorita. ¿A qué te refieres? ¿Política? O sea, ahorita, por ejemplo, no podemos ir jotear porque desde ahí ya estamos, ya estamos hablando políticamente incorrecto. Antes tampoco, porque el show de Wichibana era clasificación B. Decir güey era una multa. Era una multa de 500 bolas. Si traías los zapatos sucios, mil pesos. Pero ya las últimas temporadas de Montoya, por ejemplo, estaban bien pesadas. Fue Lalo, acuérdate que era Lalo, pero no era Wichibana, era Lalo de Wichibana. Echaré la culpa. No, no, pero era Lalo, o sea, el decir los chistes gruesos era Lalo. Yo jamás dije chistes, Polo tampoco. Llegó un momento que, a ver, Polo, un chiste, hombre. Y ya le decía yo que, ¿qué le dijo un vaso a otro vaso? ¿Qué vaso? ¿Qué le dijo? ¿Qué vaso? Ah, ok. Y la gente nomás así, ni se rían ni aplaudían, para que Lalo quedara con madre. Claro. Claro, claro. Entonces, Lalo quedaba con madre siempre y cuando que dijera un chiste que la gente le gustara. Pero aunque dijera un chiste blanco, la gente se lo festejaba. Sí. Porque ya era Lalo. ¿Cuál es el primer trancazo que dan musicalmente hablando? El canchis-canchis. Nos dejó mucha lana, gracias a Dios. Mucha lana. No tengo ahorita, pero nos dejó mucha lana. Estábamos trabajando en el Crown Plaza, y ahí teníamos las habitaciones cada quien. Y me acuerdo que, pues llegamos temprano, a las 12 era el show, llegamos a las 9, 9 y media para cenar, subías, te bañabas, te cambiabas, y 10 para las 12 ya estabas en la puerta de ahí del lugar. Y me acuerdo que un día a las 10 de la noche me habla el capitán. ¡Ay, qué bueno que estás aquí! Le dije, sí, ¿qué pasó? ¿Aquí estamos todos? ¿Qué pasó? Estamos ahí en reunión en mi cuarto. Queríamos saber si puedes empezar el show ya. Le dije, ¿por qué lo vendiste o qué? Hay otro evento. Porque vi mucha gente, ahorita que llegué yo, había mucha gente afuera. Digo, sí está lleno el lugar. Por eso, ¿hay evento o qué? Dijo, no, vienen a ver a Wichibán. Pues son las 10, ya está lleno. Para nosotros que toda madre, porque desde las 10 estamos pisteando, hasta las 2 de la mañana, imagínate cuánto van a vender. Pues sí, aquí estamos, pero, ¿es otro show o qué? Pues si pueden hacer dos shows, mejor. Le dije, sí, pero ¿de qué sirve que hagamos dos shows si es la misma gente? O sea, vamos a cambiar algunas cosas, pero es la misma gente. Vamos a tratar de que no. A las 11 y media, ustedes cortan, empiezo a pedir, a dar las cuentas o a que se vayan, y el que quiera, pues tienen que pagar otra vez. Pues ahora, pues que reventamos el lugar otra vez. Los dos shows, lleno. Lunes, a chiva. Martes, igual. Toda la semana, igual, lleno, por el canchis canchis que estaba oyendo en el radio. Ok. Ah, caramba. ¿Y de dónde sale la canción del canchis canchis? Es una dominicana, que nos la trajo una amiga, y dice, se me hace que esta la queda a ustedes. Vamos a oírla. Y entonces nosotros compusimos la letra. O sea, era diferente a lo que, a lo que, a lo original. Y funciona, y tres semanas, un mes, dos meses, lleno todos los días. Yo dije, el Crown Plaza te va a dar un papelito donde diga, felicidades, para Wichibán. Nada, 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 nada de los mal donado. Pero bueno, nos trataron bien, este, era Rodolfo Ayala quien manejaba el lugar, cena, cuarto, todo, mucho, muy bien. Entonces nosotros, aunque estamos en nuestra zona de confort, estamos a gusto. No éramos exigentes de que, págame tanto, paga, no, no, no. Digo, los arreglos que habían tenido, aunque le hayan reventado de más. Sí, y teníamos el privilegio que si tenemos un evento fuera del hotel. Y les daban. Te daban chance, si llegabas a las doce y media, uno, se le decía al público, oiga, van a llegar un poquito tarde, no hay problema. Es un privilegio eso, es un privilegio. Igual que el show Rosa, es un privilegio. Oye, es que Wichibán va a llegar a las tres de la mañana. ¿A esa hora? Sí, no importa. Señores, ahí anda Wichibán, pues es mentiras. Ahí anda, ya no va a estar esperando, creo que Javier es el que falta. Pues las mentiras, para que chupe la gente. Ah, entonces dame una botella. Entonces ya cuando empezamos nosotros, cuatro, cinco de la mañana, jamás nos faltaron el respeto. Bendito Dios. Es chulada. Nunca, 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 como al Chato San Román, le arrancaron casi un completo una oreja, porque se dedica a lamentar a la madre, y los chilangos, hasta que se levantan las señalas, ya oiga, por favor, deja a los chilangos. El señor es chilango, sí, mi esposo es chilango. Ah, pues qué chingos. Oiga, ya por favor, usted es chilanga, sí, pues chingos. Se enoja el pelado, se le va contra el escenario, el tonto del Chato San Román, se baja el escenario, veníamos entrando Toño Quiroga, Cepillín y yo, veníamos de cenar. ¿Por qué se fueron conmigo? No sé, pero andamos juntos los tres, y vimos la trifulca, la fregada, para estar poblador, ¿qué pasaría? La policía, los rurales, todos, ¿qué pasó? No, hombre, una bronca ahí con el Chato, y lo querían subir, no podían, porque estaba así el animalote que se le fue encima, entonces como no lo pudo golpear, le arrancó un pedazorero, y la changa le puso a partir de ahí, la tacita, nomás tenía una oreja, y entonces, pues a ellos sí les faltaba el respeto, a todo el mundo, y nosotros, cuando cortamos todos con show rosas, la primera es que cortamos, la única, es porque querían que nos presentáramos a las seis de la mañana, le dije, no. ¿Seis de la mañana? Sí. ¿Lleno? ¿Sábado lleno? Es que le dije, no, esto no es correcto, no, por favor, está lleno, están esperando, no, no es correcto. Un día. Nomás me quedé yo, más para decirles que no. Jorge, te anduvimos buscando, y nos dabas, no daban con ustedes, me esperé desde las cuatro de la mañana, a que vinieras y no viniste. No me hagas eso, pues nomás estoy yo. Está bueno, me subo yo. Su atención, por favor. Ya no dije nada. Quiero pedir mil disculpas, pero hubo un problema. Ahorita, el camión que utilizamos para movernos, tuvo un percance, se le salieron las llantas de atrás, no sé qué decir, y afortunadamente mis compañeros, pues están bien, más que el susto, pero ahora tenemos que ir con una grúa y con otros carros para ir a recogernos. Están cerca de Ciénaga de Flores, y ahí los auxiliaron y nos informaban por teléfono. Pobre pedo. Pero se aplacó la raza. ¡Suerte! ¡Suerte! Vinieron muchos, y ¿qué se ofrece? Dije, no, ya estamos auxiliando todo. Pues ya quedé. Pero no me friegues, seis de la mañana. Sí, está muy pesado. Y a partir de ahí, lo máximo que podían esperarnos es a que nosotros llegáramos. Y a la hora que llegáramos, cortaban, y esa hora presentaba Wichibán. ¿Con quién entrenamos? ¿Con los cadetes? ¿Con todos? ¿Todos? ¿Todos? ¿Todos pasaban por el Chorro? Te platicaba, yo de repente, acompañaba para las presentaciones. Y un día vamos al circo, lo acompaño primero al circo, que terminaba a las once de la noche, de diez y media, y de ahí tenía Chorrosas, que tampoco le gustaba salir muy tarde, porque mi papá, además, ya sabes que el alcohol, no le gustaba nada. No, para nada. Entonces, yo tenía como unos trece años. Lo acompaño, y estaba Sandora ahí, para su descanso. ¿Le entraste a Sandora? No, güey. Ah, ah. No, 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 yo respeto mucho. ¿Pero las hijas no? No, ni a nada, ni al chato, tampoco. Ni las de ahí, que andaban. no, no, yo muy decente, pero mi papá me encarga con Sandora. 13 años decente. Sí. Estabas tonto o qué. Sí, todavía. 13 años. Yo soy muy tranquilo, pero me deje encargado con Sandora. La escuela. Mal momento. Y Sandora no quiere tomar algo, un vampiro. Y yo, eh, y un vampiro y otro vampiro. Terminé hasta la madre. Y mi papá jalando en el show Rosas. Y donde se baja, tomaste, cabrón. Y nomás le eché la culpa a Sandora. Ella fue. Y así fue como empezó mi vida de pedote. Híjole. Pero cuantas historias ahí con, con Jorge Rosas y demás. Eh, hacen temporadas muy largas en el Antonio. Y sin tomar. ¿Nadie tomaba? No. La changa empezó a tomar como unos 8 o 10 años antes de su fallecimiento. No tomaba nada. O sea, todo el grupo era muy sano. Todo. Y Héctor, el baterista, pues dejó la tomada porque se fue. Por la bronca del principio. Exacto. Y la neta, pues son una familia, ¿no? O sea, se crecieron como una familia. Con las mismas broncas de una familia. Claro. Porque digo, finalmente convives más. Muchas veces con tus compañeros de trabajo que con tu casa. Venía alguien así. ¿Qué pasó? ¿Qué traes? No, nada. A ver, güey, ¿qué traes? Nada, güey. Por favor. Desde primaria nos conocemos, que no vaya a saber yo qué traes una bronca, ¿verdad? Y afortunadamente, te vuelvo a repetir, no tomamos nadie, nadie, nadie. Y cuando hicimos la temporada, temporada grande con cervecería, 24, 2, 24, pues los secreces, güey, nosotros nadie. Y súrtete, Claro. Ah, eso sí. Ellos bien felices. No me digas de comida, porque te caminas con mucho más, caminas. Eso sí. Buenos para el diente. Sí. ¿Cuándo van por primera vez con mi jefe? Duramos, creo que 27 años. Creo. A lo mejor me equivoco. Mi papá empezó en Canal 2 en el 73 y se murió en el 96. Mi papá estuvo 23. No, no me acuerdo. Pero sí fueron más de 20. Nosotros no fuimos con Javier, con Javier Luzano. Fuimos con Jorge. Ajá. Con el primer productor. Sí, Jorge, no me acuerdo qué. Jorge Martínez. González. Bueno, con Jorge. Y él fue el que nos llevó. Y entonces le digo yo, oye, pero no podemos ir porque no traemos lana. Nadie le está cobrando. No, es que hay que echarle gasolina y pagarle a los ejes. Entonces, la fregada. Ahorita te hablo. Y me habla y me dice, no hay problema, aquí les damos. Nos dieron para la gasolina y para los secres. No, pues los secres felices. Claro. Estabas pagando. Llega el momento en que entramos ya con Javier y si yo igual. Nos pagan. Entonces dice Javier, oye, traigo una bronquilla ahí con la demás raza. Comentaron ustedes que les pagan. Le dije, sí, yo lo comenté. ¿Por qué? Porque nomás ustedes. Es que nomás ustedes pagamos. Ah, la fregada. Me hubieras dicho. Le dije, no, pues casi todos me preguntaron y pues a todos les dije que sí, que sí pagaban. No me dijeron que sí me pagaban. Yo dije, sí pagan. No, pues les eché muchas raza encima. Afortunadamente, pues se arregló ese mitote, ¿verdad? Se arregló donde había un malentendido y me preguntó, oye Javier, no, no, es que nosotros le pagamos a los secres. Yo pensé que ustedes preguntaban que si el canal. No, el canal no. Fue de la manera que nosotros tuvimos el privilegio desde un principio que nos pagaran a los secres y la gasolina. Era un privilegio. Sí, nadie lo tenía. Sí, nadie, nadie, nadie. Y me acuerdo en una, una ocasión muy especial con tu papá que le digo, ah, estábamos tocando y se nos queda viendo. Vaya, a ver, pensé, vaya hasta que los vi vestidos decentemente con smoking, pantalón negro y el saco blanco y el moño negro, camisa blanca, con tenis. Todo muy bien, nomás eso lo mandaron a la fregada, Javier. Ya lo mandaron a la fregada. En la actualidad lo siguen utilizando. Los tres tristes tigres se visten con smoking y así. Entonces fuimos a la escuela, me da mucho gusto, porque lo dijeron ellos. Y la escuela, no, pues, chiván. Ah, qué bueno. Eso, a mí me da gusto que lo digan. Igual que el Kevin Show. Contreras. Contreras, es Contreras. Dice... Porque dice que ya no es show. Dice en el teatro, nos invitó su mamá al cumpleaños de Kevin. Está buena. ¿Cómo? Creo que está buena la rutina que trae Kevin. Está bien la rutina. Ah, que Fernández. Resulta que... Saludos a Adélia también, con cariño. Resulta que termina el show de él y empieza a decirme, gracias por haber venido, fui a anotar, pum, pum, pum. Y alguien muy especial que está aquí, entre el público, y va bajando, y va diciendo, algunos que me conocen y algunos artistes que están aquí, saben que el 80% del show que presenté, se lo aprendí, se lo copié a Wichivan. Y aquí está Javier López de Wichivan. Gracias por ser mi amigo. Y ese, ah, qué bueno. Qué bueno que lo dijiste, porque lo iba a comentar yo con, iba con Sergio Salinas, el escultor, y lo estábamos comentando, Sergio, si eso lo hacían ustedes, ¿verdad? Le digo, sí, eso también, ¿verdad? Sí, también. Sí, pues casi todo lo que hizo, pero me da gusto que lo comentes. Claro, que se lo aprendizca a alguien. No que digas, yo, 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 pues no es cierto, no es, porque decían que Wichivan se parecía a los ochimilcas, dime en qué, ni en edad tampoco, porque los ochimilcas eran musicales nada más, no decían chistes, lo que hacían es sacaban la lengua, era todo, pero le aventaba besitos a los hombres, era todo, pero musicalmente eran musicotes, y músicos nosotros, pues, como dijo mamá, eres bien música, decíamos, pues, como mujer o que no, así le decían antes. Entonces, después nos compararon con Les Luthiers. ¿Les Luthiers? Pues, ¿cómo? No teníamos internet, no teníamos dinero para viajar a Argentina, güey, o sea, no había nada que nos dijeran, esto es Les Luthiers, cópienle, nada, fueron ideas de nosotros, y después cuando ya pudimos viajar, cuando pudimos saber quién era Les Luthiers, a ver este número, este número, este número, pero al estilo de Huichival, órale, el virulo, ¿sabes quién es el virulo? Claro. Bueno, hicimos dos números de él, él nomás toca la guitarra y canta, y lo llevó Jorge, como empresario, y Jorge lo lleva también al Montoya a ver a Huichival, pero no nos dice, terminamos. Jorge, el de la Casa Panchoía. Sí, sí, entonces termina el show de Huichival, ¿se puede pasar? Le digo, sí, adelante, me le quedo viendo así, señor, mil disculpas, de veras, mil disculpas, dijo, no, ¿por qué? Le dije, por haber destrozado sus canciones, dijo, al contrario, quiero que las destrocen todas, dijo, qué bárbaros, no me lo esperaba yo, me había platicado Jorge, pero no me lo esperaba yo, pues imagínate, escenificado un número que tú traes en tu cabeza, y que lo cantas, y que lo cantas, y que solo entra la guitarra, y todo personificado. Y todo, porque era Lalo, era Polo, y era yo, y musicalmente, pues todos los demás. Me llamaba Roberto, ¿qué pasa? ¿A qué tanto alboroto en la casa? Y salía yo con una playera, de las que se utilizan mucho, que traen una mona aquí, de fotografía. Y entonces, la cabeza mía con peluca, y estoy piernón, y salía ahí, no, con tacones, parecía vieja, entonces el virulo le gustó mucho, ahí sí, agarramos dos números de él, pero no los copiamos, exacto, es una adaptación, porque él no se lo esperaba, y dice, qué bueno que le gustó el señor, yo pensaba que me decía, oye, ¿por qué me hicieron esto? Pero no, fue todo, pues ya te revolví toda la historia de Wichibán, pero, sí, porque no me gustan las cosas así. Yo creo que este programa, no es un programa que tenga una estructura, digo, trato de llevar una línea de tiempo, pero es una plática, como platicas con la raza, que te preguntan cosas, y les vas contando tu historia. Yo creo que era muy exigente. Sí, y pidieron, como público que esto también es grande, piden a la gente grande, o sea, grande de trayectoria. Sí, sí, no, y eran también, pues, ¿qué puedes hablar tú de grandeza? Si también lo eres. Bueno, también depende de dónde, de qué partes. Sí, precisamente ahorita te traigo unas cosas que te van a quedar muy bien. Te va a ayudar. Traigo cosas chicas y cosas grandes para ti, cosas que vas a usar y que te pueden dar el deleite visual de lo que tú puedes hacer en esta vida. Después del Canchis Canchis se fue un madrazo. Vienen otras grabaciones. ¿Esa fue el primer material o no? Sí. El Canchis Canchis. Después viene... Bueno, que el Canchis Canchis también regresó hace unos años con la... Subieron el video. JTV. No, y subieron el video de Peu y Pau. Ah, sí, cómo no. Que fueron a cantar con mi papá y cantaba el Canchis Canchis, que estaba de moda en ese entonces. Estamos hablando que 8, 5, 8, 6, por ahí. No, no me acuerdo. Yo soy malo para las fechas. Es que no me ha bajado. No, soy malo para las fechas. No me friegues. No, 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 no. Pero me acuerdo que el trancazo más fuerte, más fuerte musical fue Somos los Mejores. Que ese viene para los tígeres, que también se convirtió en un... Que no era para los tígeres. ¿Para quién era? Ese número... Nosotros fuimos a Multimedios con Wichibán, con Mayito, no me acuerdo con quién. Y entonces pasa Don Robert. Es todo, mi Wichibán. Señor, buenas tardes. No empieces a mariconear, ¿eh? Señor, es que usted me encanta. Tú también, pero cállate. Nadie pudo haberlo visto mariconear. Más que yo. Nadie, te lo juro. Yo estoy seguro que nadie. Digo, a lo mejor con sus amistades allá. Yo sí. Jaime Oragulle. Oh, 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 oh. es un actorazo para la joteada. Pero bueno, entonces pasa por ahí el patrón y le digo, oiga, ¿puedo hablar con usted? Claro que sí, mi hija, ven. Véngase porque voy para el estudio. Es que traemos, en un casero traía, traemos esta rola. Es de César. Pasó, mi Cesarito. Vamos a oírla. Y empezó y dijo, muy buena. ¿Y esta para quién es? Es una canción motivacional. Para una empresa, para los empleados, para la familia. Motivacional. Pero lo que usted diga, puedo hacer con ella lo que quiera. Que usted diga. Al día siguiente, ya la estaban tocando. ¿Como video con fondo? Para los tígeres. Sin video. Puro audio. Ok. Después ya grabamos el video, ahí mismo, en las canchas de fútbol, en un encuentro de tígeres contrarallados. Y ahí entra Wichibán, y ahí grabamos el video. Pero esa rola nos dio. ¿Y se queda mucho tiempo como un himno? En la RG todavía la tocan. Sí. Ahora, es un himno. Las demás son canciones. Pero el único himno ahorita, que ha existido, es el de Wichibán, de César San Miguel. Y durante mucho tiempo, se estuvo utilizando. Lo pasaban en el estadio. Sí, claro, claro. Y luego ya hicieron el himno, ahora el... Son varios que han hecho, ¿no? Sí, pero el de ahorita tiene ya un buen rato, que ese sí es como muy institucional, porque este era mucho, mucho más rítmico. Somos los mejores, somos los mejores. No, 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 no. Esa muy buena rola, muy buena rola, porque te digo, cuando estábamos en alguna empresa, no poníamos tígeres, poníamos la empresa. Somos los mejores, somos de Carplastic, no, olvídate. Entonces, la usamos en muchas posadas, dándole el crédito, a la empresa que nos contrataba. Entonces, todos, somos nosotros. Y luego viene también otro, ¿quién levantó la piedra? Las arañas, sí, era un agasaco, porque la utilizaba mucho tu papá en el programa. Este, pues, ¿quién levantó la piedra, hombre? Y la gente, luego le digo, Pásame la dejada, por favor. Ahí están, no sé, ahí le decían que ahí estaba Sandora, y Esperancita, a paz descanso. Méndigos, desgraciados. Y mira, aquí lo traigo. Ya nomás. Estas caricaturas las hizo Cepillín. Gran caricaturista. Las hizo en, en un Vips, que coincidimos. Llega, que hubo, que hubo. Yo estaba manejando a Cepillín en ese entonces. Aquí está, Cepillín 86. Ok. Entonces, en una servilleta, pues, va a platicar con nosotros, en todo, un poco, las termina todas, se lo regalo. A ver, a ver, a ver, a Javier, mira, lo puso galán a Javier, porque no me puso como caricatura como los demás. Aquí está, las arañas, de esas a Miguel, nada güey, nada güey, nada güey, nada güey. Esa en los bailes. Señora, ¿qué le puede decir con el que está bailando? Nada güey, nada güey, nada güey. Funcionaba siempre. La pusigoncha. No es el amor para mí. El pasaporteado. El canchis, canchis, también ven en esta. La guayabera. Tiene cara de hombre. María, María y maneras. Tiene cara de hombre, pero es mujer, cintura de boiler y sabe bailar. Sabe querer. Bueno, esa del pasaporteado y otra que está por ahí. Es el amor para mí. Son de Ricardo. Ricardo Palacios, que ahora es... Pastor. Pastor. Mira nomás. Y tengo amigos pastores, nomás caí con los rebaños. Este no, este es pastor de los buenos. Y el primero que se nos va es Jerry. ¿Cómo? El primero que se nos va es Jerry. Jerry, de cáncer. Es el primero que se muere. Sí. ¿Cómo impacta al grupo? Pues imagínate de toda la vida. Sí, porque no solamente es un compañero de trabajo, es un hermano de vida. Sí, son hermanos. Todos somos hermanos ahí. ¿Por qué? Porque convives en la tarde ensayando y luego en la noche tocando. Pues casi todo el día juntos. Y luego más cuando estamos fuera de Monterrey. Si en Houston, perdón, Houston, estuvimos siete meses, güey, sin trabajar. Porque César Doneraki, el dueño de los tacos de Doneraki, nos lleva, pero él estaba con un lugar que querían ahorrar que estaba enfrente de una iglesia y nos lo dejaba. Siete meses hoy, no, nos vamos a Monterrey, ¿estás gastando? No, señores. ¿Cuánto les dije que les iba a pagar? Tanto. Por semanitas los voy a estar dando sus dólares. Es que nos da pena. Para que no se aburran. El sábado y domingo nos vamos a Jalinche, nos vamos a ir a tal parte, todo pagado. Nos vamos a Disneylandia, le iba muy bien en los tacos. Al fin pudo abrir, pero nosotros ya teníamos compromiso en Monterrey. Ya firmados. No hay con qué poder, no pueden firmar estos contratos. Entonces, le digo, podemos estar nada más tres semanas máximo. Complétenme el mes, complétenme el mes. Dejé de ver, no se pudo. Tres semanas lleno. Siempre que vamos a Estados Unidos, el 80% son mexicanos y son casi todos de Monterrey. Que extrañan a su gente. entonces llegas de Monterrey y dices, oh, alígate. No, se acuerda de la purísima. Ya no hay como antes, que a la vuelta, daban la vuelta los hombres a la derecha, a la izquierda, las mujeres y los cotitos en el centro. Ya no hay de esos. No, pues todos, si se acuerdan, sí, cómo no. Que es lo que pasa mucho ahora con, con toda la, la ola de comediantes que se la están rompiendo en Estados Unidos, que, que van muchos paisanos a verlos por, por el acercamiento, por, por esa nostalgia. Ahora con las redes es mucho más fácil. todas esas partes. Nomás hay que tener cuidado para la raza que va para Estados Unidos, porque no es lo mismo que vayas de turista y vayas a trabajar, te pescan y te rompen el pasaporte. Sí. Yo abro, gracias a Dios, yo creo que a más tardar para octubre o noviembre, creo yo que abro mi oficina en Estados Unidos, en Houston. Y la gente que yo voy a llevar a trabajar es con permiso de trabajo. Sí, o sacar las visas. Sí, la visa de trabajo para mí va a ser bien importante. Si quieres trabajar un año conmigo, si te hablan de tal parte es conmigo, pero yo te voy a dar tu visa de trabajo. Sí. ¿A dónde vas a poder trabajar? Que no son baratas. No, no son baratas. Que no son nada baratas. Cinco mil dólares una de ellas. Aquí está mi visa de trabajo. Pásale, puede ir. Entonces, ya cuando, cuando el artista llegue a Estados Unidos, el bar ya va a estar vendido al 100%. Sí, es la, es la idea. Pero decía, primero se nos va Jerry, y es un trancaso emocional también para todos. Bastante. de cómo se sobreponen a esto y luego cómo cubrir. Se van haciendo la idea por la enfermedad. Sí, pero no fue tan, tan duro como con César, porque Jerry fue paulatinalmente. Duró siete años. Luchando contra el cáncer. Luchando contra el cáncer. son muchos años. Y por más que no quieras, pues te duele. Y amigo de toda la vida, te digo, de toda la vida. Nos quedamos en su casa, o él se quedaba en la casa. Nosotros, la familia, todos conocidos. Su papá me decía el dos pesos, porque yo quería que me cobraba dos pesos en su carro de sitio. Era de sitio. Para donde quiera que yo quería ir, es nomás traigo dos pesos. Ándale, súbete. Ya llegó el dos pesos, papá. Entonces, era un chico, era un chico como si fuera disciplina el portarnos bien dentro de la familia y dentro del barrio. Me acuerdo que vivíamos, te digo, allí cerquita de Héctor Benavides, y le robábamos los huevos a Don Juan. Don Juan tenía una vícola y traía el camión lleno de gallinas. Entonces, la gallina pospone. Esté donde esté y pone. Entonces, llegamos nosotros y le agarrábamos los huevos. ¿A Don Juan? ¿Cómo? O a la gallina. No, no, ¿de qué estás hablando tú? No, pues es que me confunde. Estoy hablando de Jerry. Sí, pero es que me dices que ibas y tenías unos huevos. Dos pesos. ¿Dónde andas? No, pues es que dices que... Soy Javier, Javier. Que Don Juan tenía un camión de huevos. No, no. De gallinas. De gallinas. Y que tú... No, no tenía un camión de gallinas, no tenía un camión con gallinas. Con gallinas. Soy Javier. Y que tú ibas y le agarrabas los huevos, pero no sé si... A las gallinas. Ah, pues es que no sé a Don Juan. Nunca... Bueno, lo que pasa es que yo adoro a las gallinas. Anoche me eché una gallina. ¿Y a Don Juan? Primero la gallina. Este... Y yo me eché una gallina. Y decían que ¿por qué? Porque me gusta, en caldito me gusta. Ay, sí, no vaya a ser... O en el camión te le echas... En el camión. Bueno, con el camión te echaste la gallina. Entonces le volábamos los huevos a Don Juan, de sus gallinas. Y llegábamos a la casa. Yo, por ejemplo, llegaba con 8 o 10 huevos y aparte había un limón que daba hacia la calle y había una reja con picos para que no te metieras. De todos modos, le ponía un papel, un cartón al pico, me subía y chíngale, chíngale. Órale, órale. Como 10 limones. Vámonos. Llegaba a la casa con limones y huevos. ¿Qué hubo le...? O huevos y limón. Limón. El limón, le das un limón a los huevos. Bueno, llevaba con huevos y limones. Esa es la historia de ahí, del barrio de Vallarta, güey. De don Catarino y de Héctor Benavides. El Héctor siempre... Buenas tardes. Papucho, güey. Siempre galán. Sí, siempre galán, siempre andaba trajeado. Pues trabajaba con los González, olvídate. Después, cuando se va Jerry, ¿entra quién? Cuando se va Jerry, Ricardo era el guitarrista, pero tocaba el teclado como un ángel desgraciado. Tocaba perfecto el teclado, perfecta la guitarra, cantaba en inglés y en español, excelente. Cuando cumple ocho años con Wichivan, dice, señores, me retiro. Él pertenece, creo que desde toda otra vida, a una religión que no te permite fumar, ni bailar, ni andar en fiestas. Así tenía entendido. A los ocho años, él dice, ya cumplí mi cometido, mi mujer con carro, mis dos hijos con carro, y la segunda planta ya la terminé. Era todo lo que yo quería, a ver. Si regresas, aquí está, a tu casa. Eran dos hermanos, y los dos cantaban y todo, pero el hermano entró a la religión antes y lo se llevó a este hombre. Y está todavía, ahí anda en la religión. Pero le fue mucho, muy bien a Ricardo. Entonces él cubre un poco los teclados. Él lo cubría. Él podía tocar con la izquierda el bajo y con la derecha los teclados, pero él tocaba exageradamente bien. Íbamos a algún lugar y había un piano, toca, y tocaba y la gente, ay, muy bien. Hasta que un día nos corrió a un restaurante, ¿quién le expresó el piano? Pues es que no me acuerdo, le pregunté a un chavo y me dijo que no, no señor, ese piano es de exhibición nada más, no lo puede tocar nadie, porque la señora que lo tocaba falleció, era la dueña. Ay, fue su madre. Y Ricardo que no había donde metésemos nosotros de Candil, pues que nos gustaba como tocaba. Así tan sencillo. ¿Y quién entra después cuando se va Ricardo? Se va Ricardo y se queda Alejandro en los teclados, muy bueno, porque a Alejandro lo enseñaron a base de varita. ¿Sabes qué es la varita? Una varita que si tocas mal, ¡ah, su madre! Ese no es el do. Desde chiquillo dice que así, su hermano, vienen de rancho, y su hermano lo enseñó, pero así lo enseñó. Dice, así, hinchado, que así me dolía, pero ya no me equivocaba. Ya no echaba mentiras. Y excelente, excelente pianista, que bajeaba también cuando fallece César, cuando teníamos el bajo, él bajeaba con la izquierda y tocaba el piano con la derecha. Y eso cubre lo musical de César, que es el bajo. Entonces, no había ningún problema. Ahí existimos. Pero como que después entró Bombón. Sí, Bombón, un talento desperdiciado. No toma, no fuma, no es político, no es viborón, pero traga lindo el pelado, pero chulo para la comida. Saludos a mi doctor Bombón. Pero desgraciadamente, nunca ha sido estable. Él trabajaba con, en la casa de Pancho Villa, con Jerry, creo que se llamaba Jerry. Trabajaba con un grupo. Entonces, saben que yo ando solicitando un bajista y me llega. Oye, yo mero. ¿Estás con el grupo? No, ya hablé con ellos. Bueno, pues entonces vente. No te, no te miento. En un ensayo, sacó todos los números. Las dos horas de show, todo se lo sabía. Era un ensayo. Porque él iba a vernos. Entonces, no hubo necesidad de, dale otra vuelta. Una sola vuelta y ya tenía todo el pelado. Muy bien. Pero, era inestable. Y me dice Jerry. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me saludas, güey? Dijo, pues te llevaste el bombón. Dije, yo no me la llevé. Él me llegó y me dijo que quería trabajar con nosotros y que ya había hablado con ustedes que se iba a salir. Es mentira, te va a hacer lo mismo. Así es él. No me eches la sal, digo. Es que así es él. Pero te lo amigos como siempre, Gabriel. Discúlpame. No, no, está bien. Perfecto. Pues no la hizo. Nos la hizo el bombón. Tenemos la gira para irnos con cervecería. Y era una girota bien pagada. ¿Cuánto está cobrando Wichiman aquí? 30 mil pesos. Ok, aquí está la lista. Son 52 ciudades. Son, creo que 8 estados lo que van a ir y 4 ciudades de cada estado. Con madre. 30 mil pesos parejo. No, a Cancún, 30 mil pesos parejo. Tienes aquí San Nicolás, Santiago, Monterrey, tienes 3. Te estoy pagando todo parejo, 30, pero te estoy dando más de 50. ¿Dónde firmo? Vámonos. En el aeropuerto. Yo traía los boletos. Yo viví en Linda Vista. Pues me quedaba cortito a mí. Yo llego primero que todos. Reporto mis boletos. Ahí está. Pues ya registrados todos y no llegó el bombón. No llego. ¿Y todos? ¿Y el bombón? Oye, ábrele por teléfono. No contesta. El bombón cuando entra con Guichivan se compra su primera pantalla para el carro. Llantas nuevas, motor con madre y Nextel. Porque todos traemos Nextel. Dije, aquí el cliente también va a traer Nextel porque lo paga Guichivan. Era una manera muy bonita de estarte comunicando con todos o estarlos fregando. Y resulta que el señor se queda con todo eso y se pierde. Y yo dije, pues, se va a reportar. No se reportó. Y nosotros ganando muy buena lana. Se lo perdió. Después me lo encuentro y me dijo, no, pues que, no, no sé qué pasó. No sé yo. Pero es muy buen elemento. Sí, es muy buen músico. Sí, piano, bajo, batería. Y aparte, canta, entretiene a la gente. Y si él me pidió la chanza, pues claro que sí. Ya lo había visto yo que estaba bien. Muy buen elemento. Después se perdió y yo traía un proyecto ahí con la esposa de Denigris, con Nena Pineda, Betty Garay. Y eran cuatro mujeres. Y íbamos a meter un show cómico, dramático, musical. Era Marcela Mistral que canta con madre. La Betty canta precioso. Nena Pineda canta muy bien. Y la otra era la exesposa de Pombo, que es comediante también. Sí, Encantante. Muy bien. Muy bien. Dije, oye, esto va a estar fabuloso y empezamos a ensayar. La que hace la chupitos. Sí. La pulquitos. Sí, la pulquitos. Empezamos a ensayar y muy bien. No, musicalmente, oscóleate. Se oía con madre. Y luego la Misal, la Mistral, con madre. Y de repente salen las oportunidades de ellas donde Ana Chow estaba también. Es más, estuvimos ensayando varias veces ahí con Ana Chow y le sale chamba. Oye, no puede este día y el otro tampoco y aquella tampoco y es tampoco. Marcela Mistral le dan chance en el Multimedios. Se hizo el grupo, pero si existiera ese grupo iba a ser un madrazo. Pero madrazo, porque estás hablando de cuatro jóvenes, no viejas, y cantantes las cuatro y comediantes. Más. Sí, estaba completo el show. Pero desgraciadamente no se pudo. ¿Por qué? Bueno, pues no se pudo. Se acabó. Hay más tiempo. Y otro de los momentos tristes, yo me acuerdo estando en mi casa de Chavito que nos avisan de la muerte de César que fue muy impactante porque digo, con Jerry sabíamos que traía una enfermedad que estaba luchando muchos años, pero César de un día para otro en un choque y fue un día antes de Navidad, ¿no? El día 24 de diciembre. Moreno Diesel, líderes en la comercialización de refacciones para diésel y gasolina. Con más de 20 años de experiencia que nos respaldan, además contamos con el apoyo de las mejores marcas nacionales e internacionales. Contamos con 35 sucursales en las principales ciudades de todo México para estar cerca de tus necesidades y de esta manera ofrecerte un excelente servicio así como los mejores precios del mercado. Nos gusta tener relaciones a largo plazo con todos nuestros clientes y mantener una relación profesional y cercana, siempre enfocados en la atención y rapidez. Nuestro número de contacto 8196897200 con 30 líneas disponibles y nuestro correo electrónico en moreno arroba morenodisel.com También nos puedes visitar en www.morenodisel.mx Moreno Diesel, tu solución en autopartes. El día 24 de diciembre no lo trabajamos para pasarlo con la familia y el 25 ya era costumbre empezar en el Trato Montoya y el 31 ir con mi papá y luego en el Montoya pero el 24 el 23 César dice oye me voy con mi mujer y mi hijo que están en el DF con sus familiares allá me paso el 24 regreso el 25 en la mañana y en la tarde estamos ya ensayando cualquier cosa y en la noche debutando como siempre y el 24 se nos va en un choque platicado por el ecotaxista me dice es que yo recojo mi bocho saliendo del taller en excelentes condiciones pero la llanta no le pusieron bien los virlos no la masa lleva un un fregó un mure así de como clavo en la masa y se salió la llanta con tu irrin o sea se podría haber salido la llanta porque no tenía los pernos pero se salió toda la masa se sale y en un tramo de 110 metros no había nada estaba limpio todo y en el único poste que había ahí Bison Sartre entonces fue muy duro por ejemplo para mí yo vivía en Linda Vista y a unas cuadras vivía Alejandro el pianista y viene como a las siete y media Javier pues me iba a saludar por teléfono ¿no? toque y toque ¿qué pasó? acaba de fallecer no puede ser no puede ser me estoy cambiando y prendo las noticias pero todavía no decía nada cuando voy saliendo de la casa ya empiezan a decir las noticias chinga ¿qué hago? pues tengo que ir al hospital a fuerza pero tenía yo que recoger la pila de mi celular y este no me acuerdo que más tenía que la agenda de mis contactos para avisarles y llegó a mi oficina y afuera estaba Ricardo Castillo Gamboa ¿sabes quién es? bueno con abrigo en pijama ¿qué pasó? ya supe mi César ¿qué hacemos? ¿qué puedo ayudar? le dije pues me vine a recoger la agenda para hablarle a la gente y pues avisarles a todos ¿en qué puedo apoyar? no sé Ricardo te lo juro que no sé consigo unas patrullas ándale consigue unas patrullas que es una adelante dos atrás la carroza las otras dos y las otras motos y la ruta 120 de Abelardo me manda tres camiones para la gente que estaba por ahí porque estaba todo hasta hasta la plaza estaba todo lleno y los camiones ayudaron a que se fue la gente allá al panteón cuando llego yo a arreglar todos los papeles en el hospital porque no te entregaban el cuerpo me hacen la fuerza que vaya a reconocer el cuerpo yo soy bien collón para eso bien collón pues tuve que ir y todavía traía su abrigo el de siempre les tapa la cara y dicen así es ay hijo de su entonces cuando cuando estoy ahí llega creo que Polo llegó pero Laura estaba en México y le acababan de decir a Laura la esposa lo que había pasado se hacen todos los trámites ya estamos ahí en el funeral y este un saludo para Oscar muy buen actor resulta que estaba Oscar platicando con vosotros y llegaba la gente mi César está bueno porque eran concuños entonces se llevaban muy bien de hecho César encandiló a Oscar Burgos para que fuera a mi oficina a pedir mi trabajo de hecho el libreto de Cucufate y Burundango el original era de César ah si claro claro César era el cerebrito escribía mucho entonces me acuerdo que que digo que Oscar Burgos llega a mi oficina ya por otro lado para tranquilizarme un tantito llega con una mano adelante y una mano atrás que traes me dijo César que si viniera que la mano detrás y delante que pues que no tengo ropa no tengo nada no tengo dinero anoche estábamos en el college de ir a la universidad trabajando ¿no? digo sí ¿qué te pedí? ¿la llave del cuarto? pero aparte ¿quién está aquí o qué? te pedí 20 pesos para cenar dije sí ¿pero qué tiene que ver? no tengo no tengo chamba entonces vengo a ver si tú me puedes conseguir chamba sí güey siéntate vamos a platicar entonces todo lo que él hacía infantil yo se lo quise poner para adulto lo llevo con Toño Quiroga y Toño me dice lo bajas por favor espérame lleva apenas 15 minutos bájalo por favor él quería presentar su show infantil para bar pues no lo llevo con el primo Héctor Gómez que tenía el lugar allá por tenía una del TEC y tenía otro allá no allá por mi alemán ¿no? pues no me acuerdo cómo se llama la avenida pero no es bueno respecto es allá de aquel lado y estaba muy bonito el lugar y lo llevo y se presenta ahí digo es que debes de cambiar la actitud no es infantil güey ya te dije platicamos qué es lo que se iba a hacer no sí güey pero me pongo nervios está bueno actúa y que me dice el primo lo bajas o lo bajo y cortale y cortale y cortale y cortale hasta que ya cortó y no creo que me vaya a desmentir lo que estoy hablando Oscar total que ya pasaron los años y se fue haciendo Oscar se fue haciendo Oscar y ojalá que todas las cosas que pasan aquí en la oficina las aprendas para bien y nunca para mal güey porque yo no le hago mal a nadie el que quiere estar conmigo está conmigo el que no pues la puerta está muy ancha pero como amigo y seguimos y me acuerdo que una vez me dice oye necesito que vengas a la oficina porque tengo tres contratos nunca le he dicho esto a nadie tengo tres contratos que necesito que vengas con el dinero ah si dame las fechas tal tal y tal ah chivo esas dos no esas dos no puedo como que no puedo pues si soy el que tengo la agenda y te estoy manejando no es que Luisa vendió esas dos fechas como güey si mira ahorita te explico y se deja venir a la oficina es que Luisa me está vendiendo fechas pero como entonces a que viniste no me dijiste que querías que te manejara que te mando César que el fregada y estamos muy bien güey cuánto estás ganando o sea nunca habías ganado la cantidad que estás ganando conmigo y yo cuando te quito el 20% nada más yo no te digo el 50 y 50 el 20% y cuando es más poco lo que está cobrando no te cobro el 20% es que como le digo a Luisa que no te pasa no pasa nada cuando yo te necesite yo te hablo y me das el 20% yo te vendo no no pero es lo que queríamos hablar contigo y se baja la visa la dejaron en el carro a ver que me quieres proponer lo que tú vendas te llevas el 20% lo que nosotros vendamos te doy el 10% dije no porque es un robo porque es robo si te estoy robando porque yo no estoy trabajando esa fecha no pasa nada hombre vamos a darle sí vamos a darle para adelante me das el 20% cuando yo te venda y te lo amigos como siempre bye bye conmigo está el que quiere estar y si dices que soy tranza pues te vas a equivocar porque hay un contrato con dos copias contrato original para mí copia para el cliente y copia para el artista ok así que no hay con que cobraste más ahí está si tú quieres porque hay un solo compañero fue a farmacia que duré 20 años con el estrogén oiga usted trae el contrato es que no traigo el mío y no has querido saber los horarios no no se han cambiado los horarios sí pero me lo presta para verlo sí como no ah ok voy llegando yo alguna duda o qué no no es que no traigo el contrato mío aquí traigo también el mío si quieres cotejarlo no no era todo y a mí es el chavo no hombre es que este quieres saber si cobraste más o qué onda si se ve un doble contrato sí y son gente hay de todo en la viña del señor hay de todo en la viña del señor ahora sí regresemos a donde estamos platicando nos quedamos con que vivimos en la casa de don Catarino acá no que reconoces el cuerpo de César y después viene el velorio qué necio eres es lo que no quería recordar pero bueno es que es una parte muy importante de Huichi sí sí para todos para mí es importante pero me hace que recuerde cosas era mi tortilla era mi tortilla o sea toda la vida juntos estoy hablándote de más de 40 años juntos de día y de noche entonces sí es es un hermano qué porcentaje de Huichi era César no me refiero al económico me refiero a la creación contigo con todo esto bueno es que había ideas como ideas tontas y ideas buenas llegaba a la changa traigo una idea vamos a hablar del toro ok ya te dije el toro por eso cuál es la idea yo te estoy dando la idea del toro tú ponle ahí entonces tú o sea yo voy a poner el lápiz y lo desarrollo todo pues nada pero bueno de ahí salió el toro Valenzuela nos pusimos a escribir todos le echamos ganas ahí pero César le gustaba mucho escribir mucho 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 y salía traía una libreta cómo es esto cómo es el otro y me gustaba que me consultara libreteaba mucho sí aquí lo único malo en Wichibán es que no todos improvisaban y yo el de la tarea entonces estás pensando el número que vas a hacer lo que está ahorita con la gente y qué vas a decir o por dónde vas pero de repente salió una cosa y tenías que improvisar nunca nos faltó el respeto del público pero hubo un señor que él decía que era parte de Wichibán y que decía me gusta que me consideren de Wichibán porque cada vez que voy les digo algo o sea no estás fregando pero bueno entonces un día él iba yo creo que la fila completa del Montoya mero adelante y estaba eso es de Wichibán quizá que quería decir y salía Lalo Lalo se entiende con Javier Javier y la changa son algo entonces ya era mucho entonces yo nunca ofendo al público para nada ni una mente de madre mental nada entonces ya salgo yo pero antes de salir me paro un laurita y le digo ¿cómo se llama el señor que está hablando? le digo una señora Raúl ese Javier te anda buscando la changa me quedo viendo y se hizo así como que la estoy regando Raúl es que no te conocía con ropa gordo ya se acabó se acabó Raúl ya no volvió a decir nada de todos obviamente ya se va Raúl entonces son momentos que dices tú qué buena onda qué buena onda que te están diciendo cosas pero no no te las dicen y con César era no el genio sino que le gustaba crear oye tenemos esto y esto otro qué más le ponemos ah pues vamos a poner esto, 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 esto no, esto no prueba y error y vestían todo sí prueba y error vamos a poner esto de repente por ejemplo una canción cántala Javier la cantaba yo y luego a ver Polo no pues le queda más a Polo pues sí pues mendigo vocerrón que tiene que la cante Polo y lo que querían que cantara yo a mi manera y serio pues no friegues lo mío fue la parodia desde toda la vida desde que se inició Wichibana en el 69 fue la parodia pero no porque yo quisiera hacer parodia tengo cerebro de teflón no se me pega nada entonces me dices una vamos a cantar esta canción o este número yo agarraba las cartulinas las ponía en el piso y ahí ponía la información entonces cuando yo estaba cantando este tu cabeza en mi hombro no me la prendía toda quiero yo tener siempre y agarraba la cartulina y la ponía hacia el público me acompañan acaríciame pero como yo las inventaba acaríciame siempre y la gente leía la canción y la estaba cantando imagínate mil cincuenta personas que tú conoces bien el teatro entraron ahí y todos cantando con mi karaoke por eso el karaoke yo lo inventé desde muchos años y el prompter sí el prompter más bien esas temporadas fueron históricas las del Montoya porque se ponía 19 años nada más madre de gente y luego sacaron con que un día solo para mujeres el jueves los jueves que eran solo para mujeres y el lunes solo para adultos el de solo para mujeres tú te agazacaste y muy bien no yo iba nada más no 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 bueno no vas a hablar me vas a hacer que yo diga mis cosas y las tuyas no las vas a decir oye vas de invitado y ni de invitado ibas de colado a los camerinos porque ni siquiera entrabas por la puerta del teatro entrabas por acá por donde estaban los arrapados espérame tantito no podía porque era solo para mujeres entonces mi compadre Lalo Paz Descanse me decía Fernan cuando quieras venir ese día podía que era jueves ah que caray exactamente ese día y tu tortilla Hugo Santos y el otro tortilla de México Rodrigo Vidal Rodrigo Vidal también lo llevé varias veces me acuerdo que fue también Juan Carlos Melchor y entonces en ese solo para mujeres necesito tres mujeres ok le dije aquí está Juan Carlos Melchor ah en ese momento gritaban pero ni lo conocían entonces lo subo en un banquito le digo necesito tres mujeres tan 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 aquel se movía y como tiene el el no hagas pausas ni hagas señas no 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 tenía el chamorro flaco entonces pues se ponía medias y medias y medias para que se viera medio gordito entonces con chorcito lo subía al banco tres mujeres yo ya a ver tú tú y tus tres fíjense lo que van a hacer una de cada lado con los dientes le va a bajar el short ok y la otra por atrás le va a bajar el short o sea tres para que se vea del frente solito pero con los dientes sin meter las manos me acuerdo que una una de ellas que le valió madre estaba por atrás y su truza no truza un boxer no uno guardagüevos un suspensorio un suspensorio y este cielo tu supositorio entonces me acuerdo que que fue él y se agachó lo que risa y cuando tú fuiste no pues no pasó nada yo nomás salía era cuando estaba en noticiero con María Julia si tenías que tenías que estar bien por eso no te hicimos nada entonces nomás decía que aquí está no sé qué y salía yo decía pero la pasaba muy bien y me gustaba mucho sería un agasajo haber hablado de ti ahí pero bueno no se podía en ese entonces hacían temporada de jueves a lunes no no era de lunes a domingo acuérdate lunes de adultos y martes miércoles también el familiar martes miércoles jueves viernes sábado y domingo los jueves de mujeres y el lunes de adultos pero era todos los días somos la mejor empresa que ha tenido multimedios económicamente hablando porque venía el caballo rojas muy amigo de nosotros pasó mi huichi ya me dijeron andábamos nosotros fuera de Monterrey regresamos un martes para empezar el próximo lunes y estábamos ahí hablando con Rodolfo Ayala por unas fechas que nos estaban dando en Reynosa y estaba el caballo rojas ¿cómo les fue? porque a mí me fue excelente viernes sábado y domingo la gente no cabía estaba lleno y Voltero fue y le decía que vino bueno es huichivan sí ya sé ya sé que es huichivan pero estoy diciendo que nosotros llenamos tres días y la changa ya sabes ah tres días ah no es que nosotros estamos de de enero a junio y llenamos todos los días de lunes a domingo y Voltero con Rodolfo sí pero aquí también de Méndigo pues no le busques le buscaste le encontraste muchos años y yo me doy cuenta de la transformación donde cada vez también Lalo metías más la parte de los chistes sí porque a la gente como a la gente hay que darle lo que quiere entonces Lalo chistes nosotros parodias nosotros comedia y Lalo sus chistes lo malo es que se encasilló en chistólogo era un problema muy fuerte que él no quería cambiar espérame vente a la comedia no no usted esto es bueno Polo y yo y cada quien agarró su sí su área dentro de huichivan definitivamente y después sale Lalo de huichivan sí Lalo me lo comentó que se salía porque su hermano decía que pues estábamos bien y luego las víboras que existen siempre pues este güey dice que no necesita Lalo no necesita huichivan para nada que él es le dije no es que estás mal a lo pero si tú te sales no es broma me vendes sí yo te vendo el show pero estás mal güey tú sales mientras nosotros ya estamos haciendo el equipo para otro número salimos tú te metes y te preparas para otro número no sí cuando tú salgas solo quién te va a acompañar no mi hermano en la lab ok musicalmente ponle que ahí lo tengas ya cómo te vas a salir a cambiar tu hermano va a salir a cantar o a decir chistes no pues es un riesgo que quiero tomar yo te estoy diciendo no es lo correcto nomás que ya no es retroceso Lalo ya te saliste una vez y te aceptamos dos ya no hasta en la biblia dice dos ya no déjalo porque yo lo estoy checando directamente no no échele ganas duró un año aproximadamente porque la gente tú vas a ver a Lalo y dices va a ser algo de Wichibán pues sí pero sin el apoyo imagínate cantando rock and roll y nosotros bailando Polo y yo como bailarinas de los años 60 él no tiene apoyo ahí más que traer de Elvis Presley y con eso se ponía todo el show entonces pues se nos fue y agarró otro otro camino por el lado de la comedia y ahí estuvo después de eso cómo se sigue transformando Wichy igual nosotros le falla una llanta compras otra y quién entra ahí la recapiamos recapiamos a Polo y recapiamos a Javier nosotros le seguimos y continuó el show hasta que se vino ya la pandemia y se suspendió todo pero traíamos un una injundia buenísima buenísima me platicó aquí el potro que también su primer chamba fue con ustedes sí el potro salió con Wichy Van en un casting que hicimos y estuvo con nosotros ahí y pues me da gusto que lo comente que salió de Wichy Van porque a ver avienta tu chiste y la gente hasta que fue agarrando fue agarrando fue agarrando qué bueno eso para mí es bien importante que digan que esa escuela Wichy Van ya es un gran cuenta chistes sí es muy simpático sí lo importante de un actor o cuenta chistes como tú lo dices es que tenga ángel si no tienes ángel ya te llevo la fregada ya tiene mucho sí ¿por qué? porque vas a hacer un chiste y otro y otro y otro no y es una escuelota además Wichy sí el que llegue ahí también hubo otra otra etapa porque entró Pepe Garza Darío o quién estuvo sí y Rufo y Rufo y que era como una nueva versión o cómo era la intención una versión que no me gustó pero traía muchas ganas y bueno vamos a darle ¿cómo surge la idea de hacer esa? Pepe me llegó con la idea de que vamos a renovar a Wichy Van y aquí traigo a estos dos pues sí los conozco bueno pues vamos a hacer y empezamos a ensayar empezamos a ensayar y pues sí salimos a escena y la gente así yo la sentí como que un 70% de calificación no me gustó dije no esto no es y no era no era así es que bye cada quien por su rumbo aparte Rufo para mí es excelente comediante es de lo mejor que hay como de comedia improvisa mucho no no es copia de copia de copia ni de copia de pirata y hay compañeros así porque porque Rufo es de los de los iniciadores también de la vieja escuela si tiene como 250 años más de cuenta y yo fui su representante de Rufo y me acuerdo que la primera vez que le conseguí un contrato con el señor Lee que era el gerente del ambasador y Carlos Garza que era de de Bahía Escondida amigos los dos llevó a Bahía Escondida a Rufo un día 28 algo así porque el 31 iba a estar en el ambasador donde le ponen a Rufo en frente donde iba a presentarse a su show familias y muchos niños y se la que qué güey échele hay niños échele qué pasa no se la pasó cantando ahí estaba el señor Lee que era el gerente del ambasador y dice no lo quiero y ya me había dado el 50% no lo quiero ay si están los niños por eso no lo quiero pudo haber improvisado sacar adelante estos para los niños y estos para los grandes sin embargo se puso a cantar no es un privilegiado para cantar y se fregó yo tuve que pagar el 50% en Ibarroca no me acuerdo quién llevé creo que llevé a las hermanas Gil algo así de aquellas hermanas Gil y pues fue debut y despedida en esa temporada después lo agarré y empezamos a jalar a jalar y muy bien porque con mis respetos para él muy buen muy buen comediante un colmillote y muy simpático y toca instrumentos para mí es un comediante completo no es no es lo mismo un un estandopero que un comediante para nada yo he visto estandoperos que a las 9 de la noche te dicen un chiste y mañana a las 9 de la noche te dicen el mismo chiste bueno acá en la comedia puedes improvisar improvisando cantando a la gente o tú cantando a la gente los metes o no sin instrumento con instrumento o sea qué onda y el Rufo es uno de ellos uno de ellos ¿qué va a pasar con Wichibán? estoy ensayando ahorita con nuevos elementos que no conoces este ¿todos son nuevos? ¿cómo? ¿todos nuevos? todos nuevos pero estoy ensayando creo yo a lo mejor octubre o noviembre puede estar si no hasta diciembre y si no hasta enero hasta que yo sienta que el grupo está como debe ser ¿verdad? lo que estamos ensayando ahorita este está muy bien entre ellos traigo a mi abogado y es también bailarín cantautor toca la guitarra el piano el bajo o sea completo completo como lo que yo necesito es uno de los elementos se lo digo porque pues está aquí si no no digo pues me puede demandar pues valiendo mal pero si traemos este traigo el proyecto y muy bien muy bien los traigo en friega como yo quiero que sea la Wichibán si no está el 100 no está el 90 no está el 90 no tengo un hombre que defender son 50 años con Wichibán y si yo presento algo van a decir ¿qué va a presentar? si la gente está esperando de lo que tenías mínimo a ver que tienes ahora entonces si es un compromiso muy fuerte de lo que vayas a presentar no es nada más salve no 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 traigo un uno o dos números de lo que sea Wichibán pero corregidos y aumentados y desgraciados o sea pero es Wichibán es comedia es lo importante ahora ¿por qué lo estoy haciendo? pues porque la gente me lo pide y dice ¿a cuál gente? bueno pues es que tú no andas donde yo ando si ando en Valle en Wichibán ¿qué onda? si ando en Country ¿qué onda Wichibán? si ando en Latinajas Wichibán o sea listo a ver a ver encuesta y subo una foto de Wichibán ah qué buena onda ¿y cuándo regresan? ah canijo ya te están preguntando aquí no hay mentiritas en el Face puedes echar mentiras pero de una foto que dice Wichibán y digas que son fotos ahí no estás echando mentiras estás diciendo lo que te nace no no mentiras de otra cosa estás diciendo lo que te nace o lo que crees de Wichibán y eso es bien importante no y te lo dije al principio del programa mucha gente siempre me escribía y decía ¿cuándo ibas a Javier? cuando ellos me decían a los que quedan vivos de Wichibán no compadre Polo ya no pero sé que Polo digo me hubiera gustado tenerlos a los dos pero sé que no le interesa no quiero saber nada está bien le mando saludos a mi Tukayo si él dijo porque Polo pues llamaba Fernando y está bien hay que respetarlo a mí me hubiera gustado regresar con Wichibán con Polo pero no mi compadre dijo no y aparte su mujer dijo en una ocasión somos compadres porque su hijo me escogió como padrino de primera comunión que es un cerebro ese huerco no más que trabaja en una empresa muy grande y gana muy buena lana pero piano bajo guitarra batería compone actúa buenísimo el huerco pero se dedica a otra cosa y me acuerdo que dice mi compadre ¿qué hay que comprar todo bien? le digo sí aquí platicando con Polo ya estás platicando otra vez de Wichibán ya olvídate ya se acabó Wichibán ok si eso dice tu señora pues ya no te puedo preguntar nada sí no ya no puedo no es un puede ser no va a ser no sé y muy respetable también ah claro él sintió que su ciclo su ciclo terminó ahí sí te digo dos o tres veces al año va al crucero qué bueno no sé dónde más va me dijo una ocasión voy a Houston con mi cuñada ahí nos vamos a quedar un mes bendito Dios qué chulada y tú no si no tengo para quedarme menos para salir no friegues no no friegues no 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 hay no hay pero bueno hay que seguir la vida como venga yo tengo apenas 74 los primeros 55 60 son los más difíciles de la infancia sí definitivamente entonces ya ahorita en la adolescencia que traes perfecto ya me imagino que ya vas a pasarla yo estoy en la infancia todavía podemos ir platicando mil horas pero nos cierran el asilo y te tengo que entregar a las 5 el asilo ah perdón en las 5 una pregunta para ti una para mí y una para los dos y dice más o menos así espérame esa que onda esa para los dos ah que no no sé qué dice está al revés no de otro lado ahí está ah qué dice ah qué méndigo si me la diste ya sabías no no qué harías si tu mejor amigo te dice que le gusta tu pareja Walter parece chiste pero oye pero qué puedes decir pues de tonto haces un relajo te gusta bueno y a él le gustas también que Dios los bendiga qué vas a hacer en contra de esto nada te has llegado a arrepentir de acostarte con alguien no de veras no o sea o sea no te han tocado arañas no sí claro o sea se ve muy feo decirles así pero sí me ha tocado que no estaba tan agraciada o como el alcohol de la noche anterior parecía bueno cuando toque a alguien que pero pero le puedes poner mi papurú en danas a ti vámonos ahora sí lo que quieras mi reina no se te ocurra ponerla ya porque olvídate no pero la neta siempre he sido muy consciente de las dos personas con las que he estado en mi vida 12 personas dos dos ah cuál ha sido el momento más inapropiado en el que te has tirado un gas yo no no tengo gas no tengo gas yo como pollo pavo pescado atún yo me alimento mucho muy bien yo también pero comes pescado y como quiera como quiera sale el pescado no me hace nada a mí el pollo no tampoco yo tengo yo tengo yo hoy comí pollo me estaba pedoreando pues tú güey porque depende de dónde vengas o sea dónde lo compraste digo no es comercial pero el pollo más famoso de Monterrey el día el día que me dijo mi novia me encantas una novia que tuve así me dijo me encantas y yo oye algo huele mal no sé ah es que me paré aquí una cantarilla ching deja moverme ya sabía que él también le pasó lo mismo yo a mí alguna vez en escena en escena o sea estando en el escenario no fría y que es Lalo digo perdón se me ha salido sí Lalo digo en algún movimiento o algún esfuerzo así no acá afortunadamente no tan sonoros no pero si apestó Lalo estábamos en en traíamos un carro de los sesentas la pura orilla del carro y dos asientos y traía las ruedas lo aventabas del lado al lado del escenario y va el carro y entonces llega el momento que nos juntamos todos en el mero centro donde estás no mi que crees que fíjate que la vieja hijo todos corrimos uno aguanta nada tú fuiste si no os apete que dios que fue y bueno te quiero hacer unos regalos que ya no vas un apacaduro no yo quería sacarte la sopa el programa es para ti a ver o sea me lo pusiste es lo mismo es que no agarraste de esta creo que ha pasado lo hubieras agarrado de esta está muy chiquita la pregunta no aquí hay más grandes mira ves has ido alguna vez al psicólogo por lo porque te decidiste hacerlo no nunca he ido nunca he sido al psicólogo como arreglas tus locas ni siquiera trae nada fíjate que yo tengo una forma muy fácil de entender a la vida y entender mis problemas en la noche me edito mi vida me edito edito mi vida me edito de editar o sea le quitas lo que no te funciona esta es mi edición de este día estuvo mal esto 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 y tengo un lado de mi cama hojas y pluma la pluma la tengo amarrada con ligas para que no se me caiga esto mañana esto esto y antes de irme en la mañana a ver me edito pum 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 esto no tiene caso porque lo escribí quien sabe edito mi día para saber que es lo que debo hacer y salen las cosas porque salen hasta que edad te gustaría vivir y porque lo más que se pueda arriba de 100 años porque yo ayudo mucho a gente yo tengo camas de hospital sillas de ruedas medicamentos bastones ayudo a mucha gente entonces mientras yo pueda ayudar que Diosito me dé la vida que me tenga que dar pero si quisiera vivir muchos años porque hay mucha gente que lo necesita hay mucha gente que no tiene donde comer o que no tiene que comer más bien entiendes paso un detalle anoche me pongo a depurar todo lo que tengo en la oficina que creo yo que no sirve y empiezo a tirar llené un tambo un tambo de 200 hasta arriba de cosas pero saco un archivo de madera muy bonito muy elegante pero ya me estaba estorbando a ver lo muevo para acá y lo muevo para allá y aparte de ahí saqué todo lo que no servía para mí total que en la mañana oigo golpes 7 de la mañana y hasta que me despierto y era una pareja estaban destruyendo el archivo para sacar lo que es los cerrajes y toda la madre y toda la madre ahí la dejaron y todos los o sea como lo quiebras si es uno lo puedes vender 100 pesos que te den cuánto te van a dar por los cerrajes entonces tú cómo ayudó a la persona fui a donde dio la vuelta y ya no lo alcancé pero yo llevaba 50 pesos porque de alguna manera podía ayudarlo si no he tenido no se los doy pero traer los 50 pesos órale se los di digo órale y no se los di porque no lo alcancé entonces esa es mi misión yo tengo que pagarle a Dios lo bien que me ha ido y creo yo que una manera de pagarle a Dios el impuesto es ayudando al semejante sin esperar una retribución de nada sin esperar nada porque bendito Dios dinero es lo que menos tengo si digo que tengo ya ven para acá y otra de las cosas que haces es unir mucho a la raza de la artistiada con UPA UPA hermandad unida por el arte cantantes músicos escultores pintores gente de cine radio teatro televisión para que nos unimos para que me digas si traes un proyecto y me puedes utilizar a mí o al revés oye trae una obra de teatro pendiente y me hace falta gente ok hoy voy a hacer un evento de tal parte y necesito el apoyo de todos y así nos apoyamos o sea no es un grupo para que pongas un chiste para que te rías de alguien compañeros estoy vendiendo esto por si sale algo y eso es UPA hermandad unida por el arte a donde pertenecía tu mamá si mi mamá y los tacos de canasto que llevaba y cada cuando se juntan el último lunes de cada mes pero pues de nada que te diga tú no vas con los jodidos tú no vas pero bueno no es que alguien tiene que trabajar me tocó a mí por eso pero es lunes yo también trabajo los lunes ayer tuve ayer trabajé ¿no grabas? ayer grabé en la noche ¿a qué hora grabamos ayer? ocho ¿cuatro de la tarde? ocho ocho de la noche bueno entonces lo voy a tratar de hacer en el día para que vayas y aquí en tu casa somos nomás cincuenta o sesenta los que venimos pero nomás después de las doce porque si me levanto tarde ¿a qué vas te levantas? entre ocho y nueve de la mañana ¿y te duermes? doce una de la mañana lo que pasa es que no es que esté viejo y duermo poco no yo quiero lograr el día si digo a ver ¿me falta sueño? me quedo soy el dueño de mi empresa me quedo dormido hasta la hora que quiera el canal de regionvivo.tv tengo más de 40 programas de televisión en vivo por internet y ahí estamos de nueve de la mañana a diez de la noche de lunes a sábado y el hogar funciona solo tengo cámaras a las meras nueve prendo la cámara a ver quién llegó quién no llegó perfecto oye falta esto falta esto otro te encargo esto te encargo lo otro es la manera de manejar las cosas desde mi cama salgo de mi cuarto y tengo mi oficina con escritores con internet con todo lo que necesito o sea yo vivo en mi zona de confort en todo en todo en todo en todo ¿qué es lo importante? ser felices y vivir bien y ayudar a los demás como lo haces acabas de decir una palabra muy efectiva para mí alguien me preguntó bueno varias veces me han preguntado ¿tú a qué viniste a este mundo? o ¿a qué crees? no, no, no ¿a qué creo? no ¿a qué vine? yo vine a ser feliz y a ser feliz a mi semejante o sea ¿tú quieres ser feliz? no, yo soy feliz y quiero seguir siendo feliz toda mi vida he sido feliz toda mi vida gracias a Dios que dijera yo oye fíjate es que se murió pues sí se murió y luego ya se murió aquí lo llevo lo llevo aquí y rezo por él y rezo por el otro aquí está pero ya se fueron va a pasar lo mismo conmigo ya me fui ¿qué? ah es que ya no te puedo visitar pues ya no hay una parábola muy buena que utilizo para la gente de UPA en el barrio de Juan Ignacio y Aldama estaba Pepe Zapatero ¿no te supiste de él? bueno en ese barrio nos juntábamos los martes le llamamos martes friends del barrio Héctor San Marino nada más y toda la raza del mismo barrio pero ninguno artista todos los martes desde las 7 hasta las 11 o 12 hasta la hora que aguantaran se iban yendo entonces en una ocasión un amigo dejó de ir Pepe el Negro oí Pepe no contesta el teléfono está bueno oí Pepe entonces un lunes voy Pepe Pásate abro la la reja me meto invierno fría sol la fregada en la mecedora la chimenea con carbón bien bonito sabroso estaba ahí ¿todo bien? sí me siento en la otra mecedora sé sentir bien yo también a darle junto con él a ver qué pasa y no me decía nada se me ocurre hace muchos años lo leí y agarro con las tenazas las tenazas el carbón de arriba rojo lo quito y lo pongo de este lado en el mosaico no tardó tres minutos se apagó y aquel hombre no me decía nada ni cómo estás ni nada cómo está la raza nada agarro el carbón y lo pongo mero arriba donde estaban las demás incandescentes bonito que estaba todo colorado y prénde luego ya me voy está bueno ahí caigo el martes no estoy tonto si entendí gracias por el consejo sin decir nada no le dije nada ni te extrañamos ni por qué no vas nada él solo se fue encerrando y diciéndole adiós a todo el mundo al mes y medio falleció pero volvió con nosotros entonces qué buen detalle que de perdido se la pasó bien estos últimos tres tres martes se la pasó bien entonces yo lo utilizo mucho con con la gente que dejó de ver aguas no te pierdas no porque te vayas a morir no te pierdas de lo que está pasando de la vida sí perdón 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 la interrupción voy a ser muy rápido como habrás notado aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal dirás qué gano si me inscribo principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más así que dale clica ese botón y conviértete en miembro de este canal definitivamente te tengo unos regalos Viagra no necesito es que te conozco como eres o sea ya ni con Viagra no acuérdate cuando el trabajo mengua el hombre utiliza la lengua cuando el trabajo es nulo se pone locutor y conductor o productor ¿todos vistos las barras de sección poética por toda la ciudad? sí tiene muchos años más de 25 años conozco al autor que empezó Armando Alaniz a crear este movimiento y Armando es amigo mío hace muchos años y siempre le damos un regalo al invitado es una varita personalizada yo le digo quién va a venir y él decide la frase aquí está Javier López Garay acción poética y dice el show debe continuar él decide la frase y lo que estoy escuchando ahorita es viene Wichy Band de nuevo lo vas a sacar la vida sigue lo acabas de decir y entonces el show debe continuar queda perfecta todavía tengo otro regalo todavía no te no la sí cerveza no tomo no todos los últimos del año iban con mi papá a hacer el show ahí al programa y era como un clásico que todos los fines de año estaban con mi papá y arrancaban la temporada también el día 25 acá en el en el Montoya y yo sé que lo querías mucho mi papá te quería mucho y te quiero regalar una playera de mi padre con madre tu padre para que la tengas ahí de recuerdo sí claro que sí los locos de Wichy Band y no me la voy a poner la voy a poner en un maniquí para mi museo para mí va a ser mucho mejor después de ponérmela la estreno y después la voy a tener ahí puesta te doy otra por maniquí esa ponte bueno entonces ¿dónde está? ahorita la tengo así sí porque de lengua como decía tu papá de lengua hay mucho como me dijiste que te trajera algo qué jalada vas a traer hombres superpoderosos la pastilla 100% natural mastique la pastilla sabor dulce y pásenla con agua espere de 10 a 30 minutos su efecto puede durar hace 36 no ocupas bien pero te echas estos lo que pasa es que es un ayudador nada más funcionas muy bien pero esto va a ayudar más pero mira no lo voy a usar porque todos los regalos van aquí no por eso pero también te traje puro chile ¿qué pasó? ah piquín del monte así es ¿tú lo pizcaste? sí agachadito y tuve que agarrar el chile no hay de otra es que las plantas son chaparritas sí claro te traje algo más grande que te va a gustar a ver son muy raros sí y más de este tamaño muchas gracias y algo que a mí no me va a doler dártelo porque sé que está en buenas manos y esta fregadera cree lo que hijo de su nadie sabe nadie supo me lo regaló don Robert uy qué chulada qué obole tíguere de corazón y me lo regaló él en una ocasión que me lo encontré afuera en el canal en en su camioneta qué mariconeada también bien rico pero no vas contigo porque eso sí parte nadie la vio es que mucha gente no lo quería conmigo era todísima madre no te digo que bueno y qué hago con esta canción lo que quiera eso chingones eso eso es lo que quieres saber me lo encontró afuera y estaba yo platicando con Ricardo Villarreal que era el productor pues descanse se va Ricardo y se para don Robert nomás me paré para saludarte señor nos conocemos por favor no empieces con tus babosadas y voltea para todos lados o que no te acuerdas que nos conocemos señor pero es que la manera que me está hablando me habla muy golpeado y entonces cómo quieres que te hable no no que hagas ahí te va otro que mariconeada bien y bonito pero bien discreto ¿quién era el jefe de radio? había ruido ¿no? nosotros tocamos en la boda de él había mucha confianza y cuando tuvimos un programa de radio entre varios comediantes llegaba él sí, sí en eso estamos que le echen para arriba sí, sí, sí más que pasa el comercial y empezamos con los chistes Jorge Góngora Abraham Góngora Héctor Samarino Laura Palma Polo y yo en un programa de radio padrísimo llegaba y se arrimaba a la ventana nada más quedaba viendo a todos no volteen porque está el jefe todos agachados y yo volteaba esos son amigos sí, con toda la confianza no te lo esperas señorón él no era no le tenían miedo le tenían pánico pavor sí, porque salvo y a la fregada ¿la pasaste bien? excelente yo venía con el ánimo que me dijiste que eran cuatro horas yo dije ¿me vengo cuatro horas? en tu vida y en bajada ah, en tu vida en tu vida me preocupa porque si si pasar así luego ¿cómo te sientas? fíjate que la manera la manera de de va a decir la gente va a decir la gente que qué grosero nos llevamos muy pesados y siempre nos llevamos así y es por el cariño sobre todo por la panza que tienes nunca te he visto con esa panza te recomiendo una una cosa muy buena que se llama sopa de cebolla búscala en internet esa panza que tienes la vas a rebajar no, 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 no si está bien que te pones el saco y te pones otras cosas no hace falta nomás ponte el puro saco y vas a hacer la panza pero esa panza te la quitas con sopa de cebolla vienen cinco maneras de hacer la sopa de cebolla yo me siento ya embarado embarado, no empanzonado embarado cuatro, tres litros en una semana medio litro, medio litro un día, medio litro, así seis, tres litros en una semana cada mes vas a estar pero como maniquí te vas a parecer a mí, güey bien padre bien padre que te vas a parecer muy bonito oye, muy bien el programa que estás haciendo con Chirin Blas vamos calando sí, hasta que encontraste una buena pareja ya viste que las demás parejas no es mi pareja más estable no dan un kilo gracias, gracias es mi pareja más estable sí es excelente el pedado también jalo contigo, ¿no? sí, claro no con Wichivan o sea, yo con la oficina yo lo vení mucho sí y para la gente que quiere contratar para las posadas artistas y así ¿dónde te encuentra? para que lo pongan también por escrito 81-80-644-476 me parezco la del teléfono 81-644-476 ok y ahí encuentran a cualquier tipo de artista pero no te fijas que lo dije mal te valió madre no, pues digo 81-80-644-476 y aparte como es internet se pones pausa y lo anotas sí no hay bronca manejas cualquier tipo de artistas músicos grupos conductores cantantes, músicos escultores, pintores gente de cine radio, teatro, televisión y próximamente abro la oficina ya en Estados Unidos en Houston excelente y ya te dije la gente que voy a llevar es bajo mi protección con su visa de trabajo no nada más que vete y va a trabajar no, 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 no porque he visto sufrir a muchos compañeros que les han quitado el pasaport la visa y ya te fregaste Burgos estuvo castigado mucho tiempo por muchas cosas sí, no hay que pasarse listos con la visa hay que ser cuidados con los gringos nada hay que respetar y aquí también hay que respetarlas pero la bronca es que aquí se nos hace más fácil estábamos trabajando en Nuevo Laredo y yo compré una chaqueta tipo militar pues no me pararon de Nuevo Laredo a Laredo Texas me pararon me revisaron hasta donde te dije que a ver por qué pedía esa quién me la pasó quién me la vendió por qué la la compré la segunda aquí en la pulga Guadalupe aquí la compré le dije pues cómo me está diciendo que es donde pues aquí la compré no, pero usted tiene que ver algo con no, no, no también hay que cuidarse y hacer las cosas bien que bueno muchas gracias el cariño es de hace muchos años y sabes que aunque siempre te tiro madreada te quiero mucho y te admiro sí, sabes a quién madreas y sabes que no me puedes madrear demasiado porque te madreo a la gente a la gente que no no le digo nada no la madreada se la aprendiste a tu padre y muy bien muy bien y me gusta la manera en que lo estás haciendo de veras gracias yo soy bien criticón para esto oye sabor no vale madre por favor que está haciendo ahí arriba sáquenlo no y aquí sí si estuvieras mal yo te lo digo y sabes que te lo digo no, claro y cuando esté mal en alguna cosa lo acepto la crítica y ahí por ejemplo Jorge Góngal oye fíjate que voy a meter esto como ves perfecto Jorge oye si no lo metas que te parece si metes esto otro me da gusto que me lo platiquen me da gusto que me pregunten Ana Show y tú oye que buena onda a lo mejor no soy un erudito en la comedia pero por algo me hablan por algo me dicen como el otro que dijo una vez sabes que me quiero retirar un poco de la comedia dijo arrímatele arrímatele no pierdes nada de lo que hayas perdido muchas gracias vámonos para irnos Fernando Lozano presentó a Javier López Garay Wichiband y Javier López aquí estuvo con Fernando Lozano Viva Aerobús La Matriarca Antojería Moreno Diesel Tu solución en autopartes Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó La Matriarca Antojería Muebles Muebles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.